de lo que el cura y el barbero pasaron con Don Quijote cerca de su enfermedad. Cuenta, sí, a mente Benigeli, en la segunda parte de esta historia y tercera salida de Don Quijote, que el cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verme, por no renovarle y traerle a la memoria las cosas pasadas, pero no por esto dejaron de visitar a su sobrina y a su ama, encargándolas que hubiese en cuenta con regalarle, dándole a comer cosas confortables y apropiadas para el corazón y el cerebro, de donde procedía, según buen discurso, toda su mala ventura. Las cuales dijeron que así lo hacían y lo harían, con la voluntad de cuidado posible, porque echaban de ver que su señor por momentos iba dando muestras de estar en su entero juicio, de lo cual recibieron los dos gran contento, por parecerles que habían acertado en haberle traído encantado en el carro de los bueyes, como se contó en la primera parte de esta tan grande como puntual historia, en su último capítulo. Y así, determinaron de visitarle y hacer experiencia de su mejoría, aunque tenían casi por imposible que la tuviesen, y acordaron de no tocarle en ningún punto de la andante caballería, por no ponerse en peligro de descocer los de la herida que tan tiernos estaban. Visitaronle, en fin, y hallaronle sentado en la cama, vestida una almilla de valleta verde, con un bonete colorado toledano, y estaba tan seco y amojamado, que no parecía sino hecho de carne momia. Fueron de muy bien recibidos, preguntaronle por la salud, y él dio cuenta de sí y de ella con mucho juicio y con muchas elegantes palabras. En el discurso de su plática vinieron a tratar en esto que llamaron razón de estado y modo de gobierno, enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y desterrando otra, haciéndose cada uno de los tres un nuevo legislador, un licurgo moderno y un solón flamante, y de tal manera renovaron la república, que no pareció sino de la que habían puesto con una fragua, y sacaron otra de la que pusieron, y habló don Quijote con tanta discreción en todas las materias que se tocaron, que los dos exterminadores creyeron indubitablemente que estaba del todo bueno y en su entero juicio. Halláronse presentes a la plática, la sobrina y ama no se hartaban de las gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento, pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer de todo en toda experiencia, si la sanidad de don Quijote era falsa o verdadera, y si así de lance en lance vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte, y entre otras, dijo que se temía por cierto, que el turco bajaba con una poderosa armada, y que no se sabía su designio, ni a dónde había de descargar tan gran nublado, y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad, y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles, y Sicilia, y la isla de Malta, a esto respondió don Quijote, su majestad ha hecho con prudentísimo guerrero, en proveer sus estados con tiempo, porque no le haya desapercibido el enemigo, pero si se tomara mi consejo, aconsejarale que yo, que usara de una prevención de la cual su majestad, la hora de ahora, debe estar muy ajeno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cura, cuando dijo entre sí, Dios te tenga en su mano pobre don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad, más el barbero que ya había dado en el mismo pensamiento, que el cura preguntó a don Quijote cuál era la advertencia de la prevención que decía era bien si hiciese, quizás podría ser tal que se pusiese en la lista de los muchos advertimientos impertinentes que se suelen dar a los príncipes. El mío, señor rapador, dijo don Quijote, no será impertinente sino perteneciente, no lo digo por tanto, replicó el barbero, sino porque tiene mostrado la experiencia que todos, o los más arbitrios que se dan a su majestad, o son imposibles, o disparatados, o en daño del rey o del rey. Pues el mío, respondió don Quijote, ni es imposible ni disparatado, sino el más fácil, el más justo y el más mañero y breve que pueda caber en pensamiento de arbitrante alguno. Ya tarda en decir vuestra merced, señor don Quijote, el hijo del pueblo. No querría, dijo don Quijote, que le dijese yo aquí ahora y amaneciese mañana en los oídos de los señores consejeros y se llevase otro las gracias y el premio de mi trabajo. Por mí, dijo el barbero, doy la palabra, para aquí y para delante de Dios, de no decir lo que vuesa merced dijere a rey, ni a roque, ni a hombre terrenal. Juramento que aprendí del romance del cura que en el prepacio avisó al rey del ladrón que le había robado las cien doblas y la sumula la andariega. No sé historia, dijo don Quijote, pero sé que es bueno ese juramento, en fe de que sé que es hombre de bien el señor barbero. Cuando no lo fuera, dijo el cura, yo le abono y salgo por él, que en este caso no hablara más que un mudo so pena de pagarlo juzgado y sentenciado. Y a vuestra merced, ¿quién le fías, señor cura? Dijo don Quijote. Mi profesión, respondió el cura, que es de guardar secreto. Cuerpo de tal, dijo esta sesión don Quijote, hay más si no mandar su majestad, por público pregón que se junten en la corte, para un día señalado todos los cabelleros andantes que vagan por España, que aunque no viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos que solo bastase a destruir toda la potestad del turco. Esténme vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura, es cosa nueva deshacer un solo caballero andante, un ejército de 200.000 hombres, como si todos hubieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique. Si no, díganme, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? Había en hora mala para mí, que no quiero decir para otro, de vivir hoy el famoso don Belianis o alguno de los innumerables linajes de Amadis de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe que no le rendaran la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que si no tan bravo como los pasados andantes caballeros, a lo menos no le será inferior en el ánimo. Y Dios me entiende, y no digo más. Ay, dijo a este punto la sobrina, que me maten si no quiere mi señor volver a ser caballero andante. A lo que dijo don Quijote, caballero andante he de morir, y baje o suba al turco cuando él quisiere, y cuán poderosamente pudiere, que otra vez digo que Dios me entiende. A esta sazón dijo el barbero, suplico a huesa, a huesa Mercedes, que se me dé licencia para contar un cuento breve que sucedió en Sevilla, que, por venir aquí como de molde, me da gana de contarle. Dio la licencia a don Quijote, y el cura y los demás le prestaron atención, y él comenzó de esta manera. En la casa de los locos de Sevilla estaba un hombre a quien sus parientes se habían puesto ahí por falto de juicio. Era graduado de cánones por Osasuna, pero, aunque lo fuera por Salamanca, según opinión de muchos, no dejará de ser loco. Este tal graduado, al cabo de algunos años de recogimiento, se dio a entender que estaba a acuerdo y en su entero juicio, y con esta imaginación escribió al arzobispo, suplicándole encarnecidamente y con muy concertadas razones, le mandase a sacar de aquella miseria en que vivía, pues por la misericordia de Dios había ya cobrado el juicio perdido, pero que sus parientes, por gozar de parte de su hacienda, le tenían ahí, y a pesar de la verdad, querían que fuese loco hasta la muerte. El arzobispo, persuadido de muchos billetes concertados y discretos, mandó a un capellán suyo se informase del retor de la casa, si era verdad lo que aquel licenciado le escribía, y asimismo hablase con el loco, y que si le pareciese que tenía juicio, le sacase y le pusiese en libertad. Aciolo, así de el capellán, y el retor le dijo que aquel hombre aún estaba loco, que puesto que hablaba muchas veces como persona de gran entendimiento, al cabo disparaba con tantas necedades, que en muchas y en grandes igualaban a sus primeras discreciones, como se podía hacer la experiencia hablándole. Quiso hacerle el capellán, y, poniéndole con el loco, habló con él una hora y más, y en todo aquel tiempo jamás el loco dijo razón tan torcida ni disparatada. Antes, habló tan atentadamente que el capellán fue forzado a creer que el loco estaba a acuerdo, y entre otras cosas que el loco le dijo, fue que el retor le tenía ojeriza, por no perder los regalos que sus parientes le hacían porque dijese que aún estaba loco, y con el uso de los intervalos, y que el mayor contrario que su desgracia tenía era su mucha hacienda, pues por gozar de ella, sus enemigos ponían dolo y dudaban de la merced que a nuestro señor le habían hecho en volverle de bestia en nombre. Finalmente, él habló de manera que hizo sospechoso al retor, codiciosos y desarmados a sus parientes, y él tan discreto que el capellán se determinó a llevársele consigo a que el arzobispo le diese y tocase con la mano la verdad a aquel negocio. Con esta buena fe, el buen capellán pidió al retor mandarse dar los vestidos con que ahí había entrado el licenciado. Volvió a decir al retor que mirase lo que hacía, porque sin duda alguna el licenciado aún se estaba loco. No sirvieron de nada para el capellán las prevenciones y advertimientos del retor para que dejase de llevarle. Obedeció al retor viendo ser orden del arzobispo. Pusieron al licenciado sus vestidos que eran nuevos y decentes. Y como él se vio vestido y de cuerdo y desnudo de loco, suplicó al capellán que por caridad le diese licencia para ir a despedirse de sus compañeros los locos. El capellán dijo que él le quería acompañar y ver a los locos que en la casa había. Subieron en efecto y con ellos algunos que se hallaron presentes y llegado al licenciado a una jaula donde estaba un loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto le dijo. Hermano mío, mire si me manda algo, que voy a mi casa, que ya Dios ha sido servido por su infinita bondad y misericordia, sin yo merecerlo, devolverme a mi juicio. Ya estoy sano y cuerdo, que acerca del poder de Dios ninguna cosa es imposible. Tenga grande esperanza y confianza en él, que, pues a mí me ha vuelto mi primer estado. También le volverá a él si en él confía. Yo tendré cuidado de enviarle algunos regalos que coma, y cómalos en todo caso, que le hago saber que imagino, como quien ha pasado por ello, que todas nuestras locuras proceden de tener los estados vacíos y los cerebros llenos de aire. Esfuércese, esfuércese, que el descansamiento de los infortunios apoca la salud y acarrea la muerte. Todas estas razones del licenciado escuchó a otro loco que estaba en otra jaula, frontero de la de él y furioso, y levantándose de una estera vieja donde estaba echado y desnudo en cueros, preguntó a grandes voces quién era él que se iba sano y cuerdo. El licenciado respondió, yo soy, hermano, el que me voy, que ya no tengo necesidad de estar más aquí, por lo que doy infinitas gracias a los cielos que tan grande merced me ha hecho. Mirad lo que decís, licenciado, no os engañe el diablo, replicó el loco. Sosegad el pie y estáos quedito en vuestra casa y ahorraréis la vuelta. Yo sé que estoy bueno, replicó el licenciado, y no habrá para qué tornar a andar estaciones. Vos bueno, dijo el loco. Ahora bien, ello dirá, andad con Dios, pero ya os voto a Júpiter, cuya majestad yo represento en la tierra, que por solo este pecado que hoy comete Sevilla, en sacaros de esta casa y en teneros por cuerdo. Tengo que hacer un tal castigo en ella, que quede en memoria de él para todos los siglos de los siglos. Amén. No sabes tú, licenciadío menguado, que lo podré hacer, pues como digo, soy Júpiter, tonante, que tengo en mis manos los rayos abrazadores con que puedo y suelo amenazar y destruir el mundo. Pero con solo una cosa quiero castigar a este ignorante pueblo, y es con no llover en él ni en todo su distrito, y con torno por tres enteros años, que se han de contar desde el día y punto en que ha sido hecha esta amenaza en adelante. Tú libre, tú sano, tú cuerdo, y yo loco, y yo enfermo, y yo atado, así pienso yo ver cómo pensar ahorcarme. A las voces y a las razones de loco estuvieron los circunstantes atentos, pero nuestro licenciado, volviéndose a nuestro capellán y haciéndolo de las manos, le dijo, No tenga huesa merced pena, señor mío, ni haga caso de lo que este loco ha dicho, que si él es Júpiter y no quiere llover, yo soy Neptuno, el Padre y el Dios de las aguas. Yo veré todas las veces que se me antojare y fuere menester. A lo que respondió el capellán, con todo eso, señor Neptuno, no será bien enojado el señor Júpiter, pues a merced se quede en su casa, que otro día cuando haya más comunidad y más espacio volveremos por huesa merced. Vio usted el rector y los presentes por cuya risa se me dio, corrió el capellán, desnudaron al licenciado, quedose en casa y acabase el cuento. Pues este es el cuento, señor Barbero, dijo Don Quijote, que por venir aquí como de molde, no podía dejar de contarle, ah, señor rapista, señor rapista, y cuán ciego es aquel que no ve por tela de sedazo, y es posible que esa merced no sabe que las comparaciones que se hacen de ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosura a hermosura, y de linaje a linaje, no son siempre odiosas y mal recibidas. Yo, señor Barbero, no soy Neptuno, el dios de las aguas, ni procuro que nadie me tenga por discreto o no lo siendo. Solo me fatigo por dar a entender al mundo en el error en que está en no renovar en sí el felicísimo tiempo donde campeaba la orden de la andante caballería. Pero no es merecedora la depravada edad nuestra de gozar tanto bien como el que gozaron las edades donde los andantes caballeros tomaron agua a su cargo y echaron sobre sus espaldas la defensa de los reinos, el amparo de las doncellas, el socorro de los huérfanos y pupilos, el castigo de los soberbios y el primero de los humildes, lo más de los caballeros que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas que se visten, que la malla con que se arma, ya no hay caballero que duerma en los campos, sujeto al rigor del cielo, armado de todas armas desde los pies a la cabeza, y ya no hay quien sin sacar los pies de los estribos, arrimado a su lanza, solo procure descabezar, como dicen, el sueño, como lo hacían los caballeros andantes. Ya no hay ninguno que saliendo de este bosque entre aquella montaña, y de ahí pisé un estéril y desierta playa del mar, las más veces, proceloso y alterado, y hallando en ella y su orilla un pequeño bátil sin remos, vela, mástil, ni jarcia alguna, con intrépido corazón, se arroje en él, entregándose a las implacables olas del mar profundo, que ya le suben al cielo y ya le bajan al abismo, y él, puesto el pecho incontrastable borrasca, cuando menos se cata, se halla tres mil y más leguas distante del mar donde se embarcó, y saltando en tierra remota y no conocida, le suceden cosas dignas de estar escritas, no en pergaminos, sino en bronces, más ahora, ya triunfa la pereza de la diligencia, la ociosidad de trabajo, el vicio de la virtud, la arrogancia, de la valentía, y la teórica de la práctica de las armas, que sólo vivieron y resplandecieron en las edades del oro y en los andantes caballeros. Si no díganme, ¿quién más honesto y más valiente que el famoso Amadís de Galúa? ¿Quién más discreto que Palmerín de Inglaterra? ¿Quién más acomodado y manual que Tirante el Blanco? ¿Quién más galán que Elis Suarte de Grecia? ¿Quién más acuchillado y acuchillador que Don Belianís? ¿Quién más intrépido que Perión de Galúa? ¿O quién más acometedor de peligros que Félix Marte de Incarnia? ¿O quién más sincero que Esplandeán? ¿Quién más arrojado que Don Ciron Ligio de Tracia? ¿Quién más bravo que Rodamonte? ¿Quién más prudente que Rey Sobrino? ¿Quién más atrevido que Reinaldos? ¿Quién más invencible que Roldán? ¿Y quién más gallardo y más cortés que Rugero? ¿De quién descienden hoy los duques de Ferrara? Según Turpín en su cosmografía todos estos caballeros y otros muchos que pudiera decir Señor Cura fueron caballeros andantes luz y gloria de la caballería de estos de estos o tales como estos quisiera yo que fueran los de mi arbitrio que hacerlo su majestad se hallara bien servido y ahorrara de mucho gasto y el turco se quedara pelando la parte y con esto me quiero quedar en mi casa pues no me saca el capellán de ella y si Júpiter como ha dicho el barbero no lloviere aquí estoy yo que lloveré cuando se me antojare digo esto porque sepa el Señor vacía que le entiende en verdad Señor Don Quijote dijo el barbero que no lo dije por tanto y así me ayude Dios como fue buena mi intención y que no debe vuestra merced sentirse si puedo sentirme o no respondió Don Quijote yo me lo sé a esto dijo el cura aún bien que yo casi no he hablado palabra hasta ahora y no quisiera quedar con un escrúpulo que me roe y escarba la conciencia nacido de lo que aquí el Señor Don Quijote ha dicho para otras cosas más respondió Don Quijote tiene licencia el Señor cura y así puede decir su escrúpulo porque no es de gusto andar con la conciencia escrúpulos pues con este beneplácito respondió el cura digo que mi escrúpulo es que no me puedo persuadir en ninguna manera a que toda la cáterba de caballeros andantes que vuestra merced señor Don Quijote ha referido hayan sido real y verdaderamente personas de carne y hueso en el mundo antes imagino que todo es ficción fábula y mentira y sueños contados por hombres despiertos o por mejor decir medio dormidos ese es otro error respondió Don Quijote en que han caído muchos que no creen que haya habido tales caballeros en el mundo y yo muchas veces con diversas gentes y ocasiones he procurado sacar a luz de la verdad este casi como un engaño pero algunas veces no he salido con mi intención y otra así sustentándola sobre los hombros de la verdad la cual verdad es tan cierta que estoy por decir que con mis propios ojos vi a Amadís de Gaula que era un hombre alto de cuerpo blanco de rostro bien puesto de barba aunque negra de vista entre blanda y rigurosa corto de razones tardo en airarse y presto en disponer la ira y del modo que he delineado a Amadís pudiera a mi parecer pintar y describir todos cuantos caballeros andantes andan en las historias en el orbe que por la aprehensión que tengo de que fueron como sus historias cuentan y por las hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron se pueden sacar por buena filosofía sus faciones sus colores y estaturas que tan grande le parece a vuestra merced mi señor don quijote preguntó el barbero debía ser el gigante morgante en esto en esto de gigante respondió don quijote hay diferentes opiniones si los ha habido o no en el mundo pero la santa escritura que no puede faltar un átomo en la verdad nos muestra que los hubo contándonos la historia de aquel filisteazo de golias que tenía siete codos y medio de altura que es una desmesadura grandeza también en la isla de sicilia se han hallado canillas y espaldas tan grandes que su grandeza manifiesta que fueron gigantes sus dueños y tan grandes como grandes torres que la geometría saca esta verdad de duda pero con todo esto no sabré decir con certidumbre que tamaño tuviese morgante aunque imagino que no debió ser muy alto y muéveme hacer de este parecer hallar en la historia donde se hace mención particular de sus hazañas que muchas veces dormía debajo de techado y pues hallaba casa donde cupiese claro está que no era desmadurada su grandeza así es dijo el cura el cual gustando de oírle decir tan grandes disparates le preguntó que qué sentía acerca de los rostros de Reinaldo de Montalbán y de Don Roldán y de los demás doce pares de Francia pues todo había sido caballeros andantes de Reinaldo respondió Don Quijote me atrevo a decir que era ancho de rostro de color bermejo los dos bailadores y de algo y de algo saltado puntoso y colérico en demasía amigo de ladrones y de gente perdida de Roldán o Rotolando o Orlando que con todos estos nombres le nombraban las historias soy de parecer y me afirmo que fue de mediana estatura ancho de espalda algo estebado moreno de rostro y barbete año belloso en el cuerpo y de vista amenazadora corto de razones pero muy comedido y bien criado si no fue Roldán más gentil hombre que huesa merced ha dicho replicó el cura no fue maravilla que la señora angélica la bella desdeñase y dejase por la gala brillo y danoire que debía detener el morillo barbiponiente a quien ella se entregó y anduvo discreta de adamar antes la blandura de medoro que la esperanza de Roldán esa angélica respondió don Quijote señor cura fue una doncella distraída andariega y algo antojadiza y tan lleno dejó el mundo de sus impertinencias como de la fama de su hermosura despreció mil señores mil valientes y mil discretos que contentose con un pajecillo barbilucio sin otra hacienda ni nombre que el que le pudo dar de agradecido la amistad que guardó a su amigo el gran cantor de su belleza el famoso Ariosto por no atreverse o por no querer cantar lo que a esta señora le sucedió después de su ring entrego que no debieron ser cosas demasiadamente honestas la dejó donde dijo y como del cai recibió el cetro quizá otro cantará con mejor plectro y sin duda que esto fue como poesía que los poetas también se llaman vates que quiere decir adivinos véase esta verdad clara porque después acá un poeta un famoso poeta andaluz lloró y cantó sus lágrimas y otro famoso y único poeta castellano cantó su hermosura dígame señor don Quijote dijo a esta sazón el barbero no ha habido algún poeta que haya hecho alguna satira de esa señora angélica entre tantos como la han alabado bien creo yo respondió don Quijote que si Sacripante y Roldán fueran poetas que ya hubieran jabonado a la doncella porque es propio y natural de los poetas desdeñados y no admitidos de sus damas fingidas y no fingidas en efecto de aquellas a quien ellos escogieron por señoras de sus pensamientos vengarse con satiras líbelos venganza por cierto indigna de pechos generosos pero hasta ahora no ha llegado ninguna noticia no ha llegado a mi noticia ningún verso informatorio contra la señora angélica que trujo revuelto el mundo milagro dijo el cura y en esto oyeron que la ama y la sobrina que ya habían dejado la conversación daban grandes voces en el patio y acudieron todos al ruido capítulo 2 que trata de la notable pendencia que Sancho Juan tuvo con la sobrina y ama de Don Quijote con otros sujetos graciosos cuenta la historia que las voces que oyeron Don Quijote el cura y el barbero eran de la sobrina y ama que la daban diciendo a Sancho Panza que punaba por entrar a ver a Don Quijote y ella le defendían la puerta que quiere este monstreco en esta casa idos a la vuestra hermano que vos sois y no otro el que destrae y sonsaca a mi señor y le lleva por esos andurriales a lo que Sancho respondió ama de Satanás el sonsacado y el distraído y el llevado por esos andurriales soy yo que no a tu amo él me llevó por esos mundos y vosotros os engañáis en la mitad del justo precio él me sacó de mi casa con engañifas prometiéndome una insula que hasta ahora la espero malas insulas te ahoguen respondió la sobrina Sancho maldito y que son insulas es alguna cosa de comer golosano comilón que tú eres no es de comer replicó Sancho sino de gobernar y regir mejor que cuatro ciudades y que cuatro alcaldes de Cortés con todo eso dijo el amo que dijo el amo no entráis acá saco de maldades y con tal y costal de malicia id a gobernar vuestra casa y labrar vuestros paguares y dejáos de pretender insulas ni insolos grande gusto recibía el cura y el barbero de oír el coloquio de los tres pero Don Quijote temeroso que Sancho se desposice y desbuchase algún momento de malicias y necedades y tocase en el punto en que él estaría a su crédito le llamó y hizo a los dos que se callasen y le dejasen entrar entró Sancho el cura y el barbero se despidieron de Don Quijote de cuya salud desesperaron viendo cuán puesto estaba en sus desvaridades pensamientos y cuán embedido en la simplicidad de sus malendades caballería y así dijo el cura al barbero vos veráis comprender cómo cuando menos lo pensaban nuestro hidalco sale otra vez a volar la ribera no pongo yo duda en eso respondió el barbero pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero que tan creído tiene aquello de la insula que creo que no se lo sacarán del casco cuantos desengaños pueden imaginarse Dios los remedie dijo el cura y estemos a la mira veremos en lo que para esta máquina de disparate de tal caballero y de tal escudero que parece que los forjaron a los dos en una misma turquesa y que las locuras del señor sin las necesidades del criado no valían un ardite así es dijo el barbero y holgará mucho saber que tratarán ahora los dos yo seguro respondió el cura que la sobrina o el ama nos lo cuenta después que no son de condición que dejarán de escucharlo en tanto don Quijote se encerró con Sancho en su aposento y estando solos le dijo mucho me pesa Sancho que hayas dicho y que digas que yo fui el que te saqué de tus casillas sabiendo que yo me quedé en mis casas juntos salimos juntos fuimos y juntos peregrinamos una misma fortuna y una misma suerte ha corrido por los dos si a ti te mataron una vez a mí me han molido ciento y esto es lo que te llevo de ventaja eso estaba puesto en razón respondió Sancho porque según vuestra merced dice más anejas son a los caballeros andantes la desgracia que a sus escuderos engañaste Sancho dijo don Quijote según aquello cuando caput doled etcétera no entiendo otra lengua que la mía respondió Sancho quiero decir dijo don Quijote que cuando la cabeza duele todos los miembros duelen y así siendo yo tu amo y señor soy tu cabeza y tú mi parte pues eres mi criado y por esta razón el que a mí me toca o tocaré a ti te ha de doler y a mí el tuyo así había de ser dijo Sancho pero cuando a mí me mantiaban como miembro se estaba mi cabeza detrás de las bardas mirándome volar por los aires sin sentir dolor alguno y pues los miembros estaban obligados a dolerse del mal de la cabeza había de estar obligada a ella a dolerse de ellos querrás tú decir ahora Sancho respondió don Quijote que no me dolía yo cuando a ti te mantiaban y si lo dices no lo digas ni lo pienses pues más dolor sentía yo entonces en mi espíritu que tú en tu cuerpo pero dejemos esto aparte por ahora que tiempo habrá donde lo ponderemos y pongamos en su punto y dime Sancho amigo que es lo que dicen de mí por ese lugar en que opinión me tiene el vulgo en que los hidalgos y en que los caballeros que dicen de mi valentía que de mis hazañas y que de mi cortesía que se platica del asunto que he tomado de resucitar y volver al mundo la ya olvidada orden caballeresca finalmente quiero Sancho me digas lo que acerca de esto ha llegado a tus oídos y esto me has de decir sin añadir al bien ni quitar al mal cosa alguna que de los vasallos leales es decir la verdad a sus señores en su ser y figura propia sin que la adulación la creciente o otro vano respeto la disminuya y quiero que sepas Sancho que si a los oídos de los príncipes llegase la verdad desnuda sin los vestidos de la lisonja otros siglos correrían en otras edades serían tenidas por más de hierro que la nuestra que entiendo de las que ahora se usan es la dorada sírvate este advertimiento Sancho para que discreta y bien bien intencionadamente pongas en mis oídos la verdad de las cosas que supieres de lo que te he preguntado eso haré yo de muy buena gana señor mío respondió Sancho con condición que vuestra merced no sea de enojar de lo que dijere pues quiere que lo digas en cueros sin vestirlo de otras ropas de aquellas con que llegaron a mi noticia de ninguna manera me enojaré respondió don Quijote bien puedes Sancho hablar libremente y sin rodeo alguno pues lo primero que digo es que el vulgo tiene vuestra merced por grandísimo loco y a mi por no menos mentecato los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía se ha puesto y se ha arremetido al caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atrás y otro adelante dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos especialmente aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde eso dijo don Quijote no tiene que ver conmigo pues ando siempre bien vestido y jamás remendado roto bien podría ser y hay roto más de las armas que del tiempo en lo que se toca prosiguió Sancha a la valentía cortesía hazañas y asunto de vuestra merced hay diferentes opiniones unos dicen loco pero gracioso otros valiente pero desgraciada otros cortés pero impertinente y por aquí van discurriendo en tantas cosas que ni a vuestra merced ni a mí nos dejan huesos sanos mira Sancho dijo don Quijote donde quiera que está la virtud en eminente grado es perseguida pocos o ninguno de los famosos varones que pasaron dejó de ser calumniado de malicia Julio César animoso prudentísimo y valentísimo capitán fue notado de ambicioso y algún tanto no limpio ni en sus vestidos ni en sus costumbres Alejandro a quien sus hazañas le alcanzaron el nombre de Magnus dicen de él que tuvo sus ciertos puntos de borracho de Hércules el de los muchos trabajos se cuenta que fue lascivo y muelle de don Galahor hermano de Amadis de Gaula se murmura que fue más que demasiadamente rijoso y de su hermano que fue llorón así que oh Sancho entre las tantas calumnias que de buenos bien pueden pasar las mías como no sean más de las que se han dicho ahí está el toque cuerpo de mi padre replicó Sancho pues hay más preguntó don Quijote aún la cola falta por desollar dijo Sancho lo de hasta aquí son tortas y pan pintado mas si Rosa Merced quiere saber todo lo que hay acerca de las caloñas que le ponen yo le traeré ahí aquí luego al momento quien se las diga todas sin que le falte una meaja que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco que viene de Estudidad de Salamanca hecho bachiller y yéndole yo a dar la bienvenida me dijo que andaba allá en libros la historia de vuestra Merced con nombre del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y dijo que me mientan a mí en ella con el mismo nombre de Sancho Panza y a la señora Dulcinea de Toboso con otras cosas que pasaron nosotros a solas para que crucemos de espantos como las pude ver el historiador que las escribió yo te aseguro Sancho dijo Don Quijote que debe de haber algún sabio encantador el autor de nuestra historia que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir y como dijo Sancho si era sabio y encantador pues según dice el bachiller Sansón Carrasco que así se llama el que dicho tengo que el autor de la historia se llama Side Jamete Berenjena ese nombre es de moro respondió Don Quijote así será respondió Sancho porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de Berenjenas tú debes Sancho dijo Don Quijote errarte en el sobrenombre de ese Side que en arabigo quiere decir señor bien podría ser replicó Sancho mas si vuestra merced gusta que yo le haga venir aquí iré por él en volandas harásme mucho placer amigo dijo Don Quijote que me tiene suspenso lo que me has dicho y no comeré bocado que bien me sepa hasta ser informado de todo pues yo voy por él respondió Sancho y dejando a su señor se fue a buscar el bachiller con el cual volvió de allí a poco espacio y entre los tres pasaron un graciosísimo coloquio capítulo 3 del ridículo razonamiento que pasó entre Don Quijote Sancho Panza y el bachiller Sansón Carrasco pensativo además quedó Don Quijote esperando al bachiller Carrasco de quien esperaba oír las nuevas de sí mismo puestas en el libro como había dicho Sancho y no se podía persuadir a que tal historia hubiese pues aún estaba enjuta en la cochilla de su espada en la sangre de los enemigos que había muerto y ya querían que anduviesen en estampas de altas caballerías con todo eso imaginó que algún sabio o ya amigo o enemigo por arte de encantamento las habría dado a la estampa si amigo para engrandecerlas y levantarlas sobre las más señaladas de caballero andante si enemigo para aniquilarlas y ponerlas debajo de las más viles que de algún vil escudero se hubiesen escrito puesto decía entre sí que nunca hazañas de escuderos se escribieron y cuando fuese verdad que tal historia hubiese siendo de caballero andante por fuerza habría de ser grandíloma alta insignia magnífica y verdadera con esto se consoló algún tanto pero desconsoló de pensar que su actor era moro según aquel nombre decide y de los moros no se podía esperar verdad alguna porque todos son embelecadores falsarios y jimeristas temía se no hubiese tratado sus amores con alguna incidencia y redundándose un menoscabo y perjuicio de la honestidad de su señora doncinea del Toboso deseaba que hubiese declarado su fidelidad y el decoro que siempre le había guardado menospreciando reyes emperatrices y doncellas de todas las calidades teniendo a raíz los ímpetus de las naturalezas y los invientos y así envuelto y reenvuelto en estas y otras muchas imaginaciones le hallaron Sánchez Carrasco a quien don Quijote recibió con mucha cortesía era el bachiller aunque se llamaba Sansón no era muy grande de cuerpo aunque muy gran sucarrón de color macilenta pero de muy buen entendimiento tendría hasta 24 años calirrendondo de nariz chata y de boca grande señales de todas de ser condiciones maliciosas y amigos donaldes y de burlas como los mostró en el viento o don Quijote poniéndose delante del de rodillas diciendo denme vuestra grandeza las manos dijo don Quijote de la mancha que por el hábito de San Pedro que he visto aunque no tenga otras órdenes que las cuatro primeras que en vuestra merced uno de los más famosos caballeros andantes que ha habido ni habrá en todas las redondez de la tierra bien haya que la historia de nuestra grandeza dejó escrita y revien haya el curioso que tuvo cuidado de hacerlas traducir de arábigo en nuestro vulgar castellano para universal entretenimiento de las gentes y suele levantar don Quijote y dijo de esa manera verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso es tan verdad señor dijo Sansón que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de doce mil libros de tal historia si no dígalo Portugal Valencia y Barcelona donde sean impresos y aún hay fama que se está imprimiendo en Amberes y a mí me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduce una de las cosas dijo a esta razón don Quijote que más debe de dar contento a un hombre virtuoso y en mi mente es verse viviendo andar con buen nombre por las lenguas de la gente impreso en una estampa dije con buen nombre porque siendo el contrario ninguna muerte se le igualará si por buena fama y si por buen nombre dijo el bachiller solo Huesa Merced lleva la palma a todos los caballeros andantes porque el moro en su lengua y el cristiano en la suya tuvieron cuidado de pintarnos muy al vivo la gallería de Huesa Merced el ánimo grande es en cometer los peligros la paciencia en las adversidades y el sufrimiento así en las desgracias como en las heridas la honestidad y la continencia de los amores tan platónicos de Huesa Merced y de mi señora doña Dulcena del Toboso nunca dijo a este punto Sancho Panza he oído llamar a don a mi señora Dulcena sino solamente la señora Dulcena del Taboso y ya en esto anda entrada la historia no es objeción de importancia esa respondió Carrasco no por cierto respondió Don Quijote pero dígame Huesa Merced señor bachiller que sañas mías son las que más ponderan en esta historia en eso respondió el bachiller hay diferentes opiniones como hay diferentes gustos unos se atienen a la aventura de los molinos de viento que a Huesa Merced le parecieron briaegos y gigantes y a otros a los de los batanes este a la descripción de los ejércitos que después parecieron ser dos manadas de carneros aquel encarnéce la del muerto que llevaban a enterrar a Segovia uno dice que a todos aventaja la de la libertad de los galeotes otro que ninguna iguala a los dos gigantes Benitos con la pendencia del varioso Vizcaíno ah dígame señor señor bachiller dijo con esa sazón Sancho entra ahí la aventura de los yagüeses cuando a vuestro buen rocinante se le antojó pedir cotufas en el golfo no le quedó nada respondió Sansón al sabio en el tintero todo lo dice y a todo lo apunta hasta los cabriolas que el buen Sancho hizo en la manta en la manta no hice yo cabriolas respondió Sancho en el aire sí y más aún de las que yo quisiera a lo que yo imagino dijo don Quijote no hay historia humana en el mundo que no tenga sus altibajos especialmente las que tratan de las caballerías las cuales nunca pueden estar llenas de prósperos sucesos con todo esto respondió el bachiller dicen algunas que han leído la historia que si holgarán se les hubieran olvidado de los autores de ya algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor don Quijote ahí entra la verdad de la historia dijo Sancho también pudieran callaros por equidad dijo don Quijote pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del señor de la historia a fe que no fue tan piedoso en ellas como Virgilio Lepín y tan prudente Ulises como le describe Homero así es replicó Sansón pero uno es escribir como poeta y otro como historiador el poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron sino como debían ser y el historiador las ha de escribir no como debían ser sino como fueron sin añadir ni quitar a la verdad cosa alguna pues si es que anda ha de decir verdades ese señor morro dijo Sancho a buen seguro que entre los palos de mi señor se hallan los míos porque nunca a su merced le tomaron la medida de las espaldas que no me han de tomase a mí todo el cuerpo pero no hay de qué maravillarme pues como dice el señor mío del dolor de la cabeza ha de participar los miembros socorrón soy Sancho respondió Don Quijote a fe no os falta memoria cuando vos queráis tenerlo cuando yo quisiese olvidarme de los garrotazos que me han dado dijo Sancho no lo consentirán los cardenales que aún se están frescos en las costillas callad Sancho dijo Don Quijote y no interrumpáis al señor Bachiller a quien suplicó pase delante en decirme lo que se dice de mí en la referida historia y de mí dijo Sancho que también dicen que soy yo uno de los principales personajes de ella personajes que no personajes Sancho amigo dijo Sansón otro reprochador de voquibles tenemos dijo Sancho pues ándense a eso y no acabaremos en toda la vida mala me da de Dios Sancho respondió el Bachiller si no sois vos la segunda persona de la historia y que hay tal que precisa más oíros hablar a vos que al mismo pintado de toda ella puesto que también hay quien diga que anduviste demasiadamente de crédulo en creer que podía ser verdad el gobierno que aquella insula ofrecida por el señor Don Quijote que está presente aún hay sol en las bardas dijo Don Quijote y mientras más fuere entrenando en la edad Sancho con la experiencia que dan los años estará más idóneo y más hábil para ser gobernador que no está ahora por Dios señor dijo Sancho la isla que yo no gobernase con los años que tengo no la gobernaré con los años de Matusalén el daño está en que la dicha insula se entretiene no sé dónde y no es faltarme a mí el caletre para gobernarla encomendado a Dios Sancho dijo Don Quijote que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis que no se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios así es verdad dijo Sancho que si Dios quiere no le faltarán a Sancho mil islas que gobernar cuanto más una gobernadores he visto por ahí dijo Sancho que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato y con todo eso los llaman señoría y se sirven con plata esos no son gobernadores de insula replicó Sansón sino de otros gobiernos más manuales que los que gobiernan insulas por lo menos han de saber gramática con la grama bien me avendría yo dijo Sancho pero con la tica ni me tiro ni me pago porque no la entiendo pero dejando esto del gobierno en las manos de Dios que me eche a las partes donde más de mi se sirva digo señor bachiller Sansón Carrasco que infinitamente me ha dado gusto que el autor de la historia haya hablado de mi de manera que no enfadan las cosas que de mi me cuentan que a fe de buen escudero que si hubiera dicho de mi cosas que no fueran muy de cristiano viejo como soy que nos habían de oír los sordos eso fuera a ser milagro respondió Sansón milagros o no milagros dijo Sancho cuando uno mire como habla o como escribe de las personas y no pongan a troche moche lo primero que le viene al magin una de las tachas que pone a la tal historia dijo el bachiller es que su autor puso en ella una novela intitulada el curioso impertinente no por mala ni por mal razonada sino por ser de aquel lugar ni tiene que ver con la historia de su merced del señor don Quijote yo apostaré replicó Sancho que ha mezclado el líder perro con versas con capachos ahora digo dijo don Quijote que no ha sido sabio el autor de mi historia sino algún ignorante hablador que atiento y sin algún discurso se puso a escribirla salga lo que saliere como hacía el pintor el pintor al cual preguntándole que pintaba respondió lo que saliere tal vez pintaba un gallo de tal suerte y de tan mal parecido que era menester que con letras góticas escribiese junto a él este gallo y así debe ser de mi historia que tendrá necesidad de comento para entenderla eso no respondió Sancho porque es tan clara que no hay que dificultar en ella los niños la manosean los mozos la leen los hombres la entienden y los viejos la celebran y finalmente esta anterioridad y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flanco cuando dicen allá va rocinante y los que más se han dado a su lectura son los pajes no hay ante cámara de señor donde no se halle un don Quijote unos le toman si otros le dejan estos le envisten y aquellos le piden finalmente la tal historia es del más gustoso y menos perjudicial entretenimiento que hasta ahora se haya visto porque en toda ella no se descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento pensamiento menos que católico a escribir de otra suerte dijo don Quijote no fuera a escribir verdades sino mentiras y los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen moneda falsa y no sé yo que le movió al autor a valerse de novelas y cuentos ajenos habiendo tanto que escribir en los míos sin duda se debió de atener al refrán de paja y de heno etcétera pues en verdad que en solo manifestar mis pensamientos mis suspiros mis lágrimas mis buenos deseos y mis acometimientos pudiera hacer un volumen mayor o tan grande que el que puedan hacer de todas las obras del tostado en efecto lo que yo alcanzo señor bachiller es que para componer historias y libros de cualquier suerte que sean es menester un gran juicio y un maduro entendimiento decir gracias y escribir don Aires es de grandes ingenios la más discreta figura de la comedia es la del bobo porque no lo ha de ser el que quiere dar a entender que es simple la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera y donde está la verdad está Dios en cuanto a verdad pero no obstante esto hay algunos que así componen y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos no hay libro tan malo dijo el bachiller que no tenga algo bueno no hay duda de eso replicó don Quijote pero muchas veces acontece que los que tenían méritamente granjeada y alcanzada gran fama por sus escritos en dándolos al estampa la perdieron del todo hola menoscabaron en algo la causa de eso es dijo Sansón que como las obras impresas se miran despacio fácilmente se ven sus faltas y tanto se escudriñan cuanto más es mayor la fama del que las compuso los hombres los hombres famosos por sus ingenios los grandes poetas y los ilustres historiadores siempre las más veces son enviados de aquellos que tienen por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber dado algunos propios a la luz del mundo eso no es maravilloso dijo don Quijote porque muchos teólogos hay que no son buenos para el púlpito y son buenísimos para conocer las faltas o sobras de los que predica todo esto es así señor don Quijote dijo Carrasco pero quisiera yo que los tales censuradores fueran más misericordiosos y menos escrupulosos sin atenerse a los átomos del sol clarísimo de la obra que murmuran que así alicuando bonus dormitat o merus consideren lo mucho que estuve despierto por dar la luz de su obra con la menos sombra que pudiese y quizá podría ser lo que a ellos les parece mal fuesen lunares que a las veces acrecientan la hermosura del rostro que los tiene y así digo que es grandísimo el riesgo al que se pone el que imprime un libro siendo de toda imposibilidad imposible componerle tal que satisfaga y contente a todos los que le leyeron el que de mi trata dijo don Quijote a poco se habrá contentado antes es al revés que como estormoron infinitos es números infinitos son los que han gustado de la historia y que algunos han puesto falta y dolo en la memoria del autor pues se olvida de contar quien fue el ladrón que hurtó el rucio a Sancho que allí no se declara y solo se infiere de lo escrito que se le hurtaron y de allí poco vemos a caballo sobre el mismo jumento sin haber parecido también dice que se olvidó poner lo que Sancho hizo de aquellos en escudos que se halló en la maleta de Sierra Morena que nunca más lo nombra y hay muchos que desean saber que hizo de ellos o que lo gastó que es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra yo señor Sansón no estoy ahora para ponerme en cuentas ni cuentos que me ha tomado un desmayo de estómago que si no le reparo con dos tragos de lo añejo me pondré en espina de Santa Lucía en casa lo tengo mi oíslo me aguarda en acabando de comer daré la vuelta y satisfaré a vuestra merced y a todo el mundo de lo que preguntar quisieren así de la pérdida del jumento como del gasto de los cien escudos y sin esperar respuesta ni decir otra palabra se fue a su casa don Quijote pidió y rogó al bachiller se quedase a hacer penitencia con él tuvo el bachiller el envite quedose añadiose al ordinario un par de pichones tratose en la mesa de caballerías siguióle el humor carrasco acabose el banquete durmieron la siesta volvió Sancho y renovose la plática pasada capítulo 4 donde Sancho satisface al bachiller Sansón carrasco de sus dudas y preguntas con otros sucesos dignos de saberse y de contarse volvió Sancho a casa de Don Quijote y volviendo al pasado razonamiento dijo a lo que el señor Sansón dijo que se deseaba saber quién o cómo o cuándo se me gustó el jumento respondiendo digo que la noche misma que huyendo de la santa hermandad nos entramos en la sierra morena después de la aventura sin ventura de los gallotes y de la del difunto que llevaban a Segovia mi señor y yo nos metimos entre una espesura a donde mi señor arrimaba a su lanza y yo sobre Virrucio molidos y cansados de las pasadas refriegas nos pusimos a dormir como si fuera sobre cuatro colchones de pluma especialmente yo dormí con un tan pesado sueño que quien quiera que fuera tuvo lugar de llegar y suspenderme sobre cuatro estacas que puso a los cuatro lados de la albarda de manera que me dejó a caballo sobre ella y me sacó de debajo de Virrucio sin que yo lo sintiese eso es cosa fácil y no acontecimiento nuevo que lo mismo le sucedió a Sacrifante cuando estaba en el cerco de la braca con esa misma invención le sacó el caballo de entre las piernas aquel famoso ladrón llamado Brunello amaneció procedió Sancho y apenas me hubo estremecido cuando faltaban las estacas di conmigo en el suelo una gran caída miré por el jumento y no le vi acudirándome lágrimas a los ojos y hice una lamentación que si no la puso el autor de nuestra historia puede hacer en cuenta que no puso cosa buena al cabo al cabo de unos no sé cuántos días vinieron con la señora princesa Micona conocí mi asno y que venía sobre él en hábito de gitano aquel jinés de pasamonte aquel embustero y grandísimo maleador que quitamos mi señor y yo de la cadena no está en eso el hierro replicó Sansón sino que sino en que antes de haber aparecido el jumento dice el autor que iba el caballo Sancho en el mismo ruso a eso dijo Sancho no sé qué responder sino que el historiador se engañó o ya sería descuido del impresor así es sin duda dijo Sansón pero que se hicieron los cien escudos decidieron decidieron respondió Sancho yo los gasté en pro de mi persona y de la de mi mujer y de mis hijos y ellos han sido causa de que mi mujer lleve en paciencia los caminos y carreras que he andado sirviendo a mi señor don Pujol que si al cabo de tanto tiempo volviera sin blanca y sin el jumento a mi casa negra aventura me esperaba y si hay más que saber de mí aquí estoy que responderé al mismo rey en persona y nadie tiene para qué meterse en si truje o no truje si gasté o no gasté que si los palos que me dieron en estos viajes se hubieran de pagar a dinero aunque no se tasaran sino a cuatro maravedís cada uno en otros cien escudos no había para pagarme la mitad y cada uno meta la mano en su pecho y no se ponga a juzgar lo blanco por negro y lo negro por blanco que cada uno es como Dios le hizo y aún peor muchas veces yo tendré cuidado dijo Carrasco de acusar al autor de la historia que si otra vez la imprimiere no se le olvide esto que el buen Sancho ha dicho que será realzable un buen cuoto más de lo que ella se está hay otra cosa que enmendar en esa leyenda señor bachiller preguntó don Quijote si debe de haber respondió él pero ninguna debe ser de la importancia de las ya referidas y por ventura dijo don Quijote promete el autor segunda parte si promete respondió Sansón pero dice que no ha hallado ni sabe quien la tiene y así estamos en duda si saldrá o no y así por esto como porque algunos dicen nunca segundas partes fueron buenas y otros de las cosas de don Quijote bastan las escritas se duda entonces es que no ha de haber segunda parte aunque algunos que son más joviales que Saturninos dicen vengan más quijotadas en vista don Quijote y hable Sancho Panza y sea lo que fuere que con eso nos contentamos y a qué se atiene el autor a qué respondió Sansón en hallando que hay en la historia que él va buscando con extraordinarias diligencias la dará luego a la estampa llevado más del interés que de darla se le sigue que de otra alabanza alguna a lo que dijo Sancho al dinero y el interés mira el autor maravilla será que acierte porque no hará sino arbar arbar como sastre en vísperas de Pascua y las obras que se hacen apriesan nunca se acaban con la perfección se requieren atienda a ese señor moro o lo que es a mirar lo que hace que yo y mi señor le daremos tanto ricio a la mano en materia de aventuras y de sucesos diferentes que pueda componer no solo segunda parte sino siento debe de pensar el buen hombre sin duda que nos domine dormimos aquí en las pajas pues tenganos el pie y el errar y verá que coxqueamos lo que yo sé decir es que si mi señor tomase mi consejo ya habíamos de estar en las campañas es haciendo agravios y enderezando tuertos como es uso y costumbre de los buenos andantes caballeros no había bien acabado de decir estas razones Sancho cuando llegaron a sus oídos relinchos de rocinante los cuales relinchos tomó don Quijote por facilísimo güero y determinó de hacer de allí a tres o cuatro días otra salida y declarando su intento al bachiller le pidió consejo por qué parte comenzaría su jornada el cual le respondió que era su parecer que fuese al reino de Aragón y a la ciudad de Zaragoza adonde de allí a pocos días se habían de hacer unas solemnísimas justas por la fiesta de San Jorge en las cuales podría ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses que sería ganarla sobre todos los del mundo alabóle ser honorísima y valientísima su determinación y advirtióle que estuviese más atento en acometer los peligros a causa que su vida no era suya sino de todos aquellos que le habían de minister para que los amparase y socorriesen sus desventuras de eso es lo que yo reniego señor Sansón dijo a este punto Sancho que así acomete mi señor a cien hombres armados como un muchacho goloso a media docena de badeas cuerpo del mundo señor bachiller si que tiempos hay de acometer y tiempos de retirar y no ha de ser todo Santiago y Sierra España y más que yo he oído decir y creo que a mi señor mismo si mal no me acuerdo que en los extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía y si esto es así no quiero que huya sin tener para qué ni que acometa cuando la demasía pide otra cosa pero sobre todo aviso a mi señor que si me ha de llevar consigo ha de ser con condición que él se lo ha de batallar todo y que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que tocaré a su limpieza y a su regalo que en esto yo le bailaré el agua adelante pero pensar que tengo de poner mano a la espada aunque sea contra villanos malandrines de hacha y capellina es pensar en lo excusado yo señor Sansón no pienso agranjear fama de valiente sino del mejor y más leal escudero que jamás sirvió a caballero andante y si mi señor don Quijote obligado de mis muchos y buenos servicios quisiera darme alguna ínsula de las muchas que su merced dice que sea de topar por ahí recibiré mucha merced en ello y cuando no me la diere nacido soy y no ha de vivir el hombre en otro de otro sino de Dios y más que también y aún quizá mejor me sabrá el pan desgobernado que siendo gobernador y sé yo por ventura si en esos gobiernos me tiene aparejada el diablo alguna zancadilla donde tropiece y caiga y me haga las muelas Sancho nací y Sancho pienso morir pero si con todo esto de buenas a buenas sin mucha solicitud y sin mucho riesgo me deparase el cielo alguna ínsula o otra cosa semejante no soy tan necio que la deschace que también se dice cuando te dieren la vaquilla corre con la zoguilla y cuando viene el bien mételo en tu casa vos hermano Sancho dijo Carrasco habéis hablado como un catedrático pero con todo eso confiad en Dios y en el señor Don Quijote que os ha de dar un reino no que una ínsula tanto es lo de más como lo de menos respondió Sancho aunque sé decir al señor Carrasco que no echara a mi señor del reino que me diera en el saco roto que yo he tomado el pulso a mí mismo y que me hallo con salud para regir reinos y gobernar ínsulas y esto ya otras veces lo he dicho a mi señor mirad Sancho dijo Sampson que los oficios mundan las costumbres y podría ser que viendo os regobernar no coincidieses a la madre que os parió eso ya se ha de entender respondió Sancho con los que nacieron en las malpas y no con los que tienen sobre el alma cuatro dedos de enjundia de cristianos viejos como yo lo tengo no si no con los que han llegado a mi condición que sabrá usar el desgrasamiento como alguno Dios lo haga dijo Don Quijote y ello dijo cuando el gobierno venga que ya me parece que le traigo entre los ojos dicho esto robó el bachiller que si era poeta le dijese a la merced que con ponerle unos versos que tratasen de la despedida que pensaba hacer de su señora Dulcinea del Toboso y que atistiese que en el principio de cada verso había que poner una letra de su nombre de manera que al fin de los versos juntando las primeras letras se leyese Dulcinea del Toboso el bachiller respondió que puesto que él no era de los famosos poetas que había en España que decía que no era sino tres y medio que no dejaría de componer los tales metros aunque hallaba una dificultad grande en su composición a causa de las tres letras que contenían el nombre eran diecisiete y que así hacía cuatro castellanas de a cuatro versos sobraba una letra y si de a cinco a quien llaman décimas o redondillas faltaban tres letras pero con todo eso procuraría beber una letra lo mejor que pudiese de manera que en las cuatro castellanas se incluyese el nombre de Dulcinea del Toboso ha de ser así en todo caso dijo don Quijote que así allí no va el nombre patente y de manifiesto no hay mujer que crea que para ella se hicieron los metros quedaron en esto y en que la partida sería de ahí a ocho días encargó don Quijote al bachiller la tuviese secreta especialmente al cura y a maese Nicolás y a su sobrina y a la ama porque no estorbasen su honrada y valerosa determinación todo lo prometió Carrasco con esto se despidió encargando a don Quijote que de todos sus buenos o malos sucesos le avisase habiendo comodidad y así se despidieron y Sancho fue a poner en orden lo necesario para su jornada de la discreta y graciosa plática que pasó entre Sancho Panza y su mujer Teresa Panza y otros sucesos dignos de felice recordación llegando a escribir el traductor de esta historia este quinto capítulo dice que le tiene por apócrifo porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese pero que no quiso dejar de traducirlo por cumplir con lo que a su oficio debía y así prosiguió diciendo llegó Sancho a su casa tan regocijado y alegre que su mujer conoció su alegría a tiro de ballesta tanto que la obligó a preguntarle ¿qué traéis Sancho amigo que tan alegre venís? a lo que él respondió mujer mía si Dios quisiera bien me holgara yo de no estar tan contento como muestra no os entiendo marido replicó ella y no sé qué queréis decir en eso de que os holgare deis si Dios quisiera de no estar contento que maguer tonta no sé yo quién recibe gusto de no tener mira Teresa respondió Sancho yo estoy alegre porque tengo determinado de volver a servir a mi amo Don Quijote el cual quiere la vez tercera salir a buscar las aventuras y yo vuelvo a salir con él porque lo quiere sin mi necesidad junto con la esperanza que me alegra de pensar si podría hallar otros 100 escudos como los ya gastados puesto que me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos y si yo quisiera darme de comer a pie junto y en mi casa sin traerme por pericuetos y encrucijadas pues lo podía hacer a poca costa y no más de quererlo claro está que mi alegría fuera más firme y valedera pues que la que tengo va mezclada con la tristeza del dejarte así que dije bien que holgara si Dios quisiera de no estar contento mirad Sancho replicó Teresa después que vos hicisteis miembro de caballero andante habláis de tan rodeada manera que no hay quien os entienda basta que me entienda Dios mujer respondió Sancho que él es el entendedor de todas las cosas y quédese esto aquí y advertir hermana que os conviene tener cuenta estos tres días con el rucio de manera que este para armar tomar dobladle los piensos requerid la albarda y las demás jarcías porque no vamos a bodas sino a rodear el mundo y tener darés y tomares con gigantes con endriagos y con vestiglos y a oír silbos rugidos bramidos y baladros y aún todo esto fuera flores de cantueso si no tuviéramos que entender con yanguses y con moros encantados bien creo yo marido replicó Teresa que los escuderos andantes no comen el pan de balde y así quedaré rogando a nuestro señor os saqué presto de tanta mala aventura yo os digo mujer respondió Sancho que si no pensase antes de mucho tiempo verme gobernador de una isula aquí me caería muerto eso no marido mío dijo Teresa viva la gallinita aunque sea con su pepita vivid vos y llevase el diablo cuántos gobiernos hay en el mundo y sin gobierno saliste del vientre de vuestra madre y sin gobierno habéis vivido hasta ahora y sin gobierno os reís y os llevan hasta la sepultura cuando hoy os fuere servido como estos que hay en el mundo que viven sin gobierno y por eso no dejan de vivir y ser contado en el número de la gente la mejor salsa del mundo es el hambre y como esta no faltan los pobres como siempre comen con gusto pero mira Sancho si por ventura os vieres con un gobierno hoy son os olvidéis de mí y de vuestros hijos advertir que Sanchico ya tiene 15 años cabales y por eso es la razón de que vaya a la escuela y que su tío Alabad que ha dejado de ser hecho a la iglesia mirad también que Mari Sancho vuestra hija no se morirá si la casamos que se haya dado a burdos y que haya tener marido como os deseáis ver el gobierno y ser al fin mejor parece la hija mal casada que bien abarraganada a buena fe respondió Sancho que si Dios me llega a tener algo que de gobierno que tengo que casar mujer mía a Mari Sancha tan altamente que no la alcance sino con llamar la señora eso no Sancho respondió Teresa casarla con su igual que es lo más acertado que si de los suecos la sacáis a chapines y de salla parda de catorceno a verdugano de saboyana de seda y de una marica a tú a una doña tal y señoría no se ha de hallar la muchacha y a cada paso que ha de caer en mil faltas descubriendo la hilaza de su tela vasta y grosera calla boba dijo Sancho que de todo será usarlo dos o tres años que después le vendrá el señorío y la gravedad como de molde y cuando no que te importa se hazles ella señoría y venga lo que viniere medios Sancho con vuestro estado respondió Teresa no soy queráis lanzar a mayores y advertía al reflán que dice al hijo de tu vecino limpiarle las narices y métele en tu casa por cierto que sería gentil cosa casar a nuestra María con un condazo o con caballerote que cuando se le antojase la pusiese como nueva llamándola de villana hija del destripaterrones y de la pelarruecas no es mi día marido para eso por cierto he criado yo a mi hija traed vos dinero Sancho y al casarla dejadla a mi cargo que aquí está Lope Tocho el hijo de Juan Tocho mozo rollizo y sano y que le conocemos y sé que no mira de mal ojo a la muchacha y con este que es nuestro igual estará bien casada y le tendremos siempre a nuestros ojos y seremos todos unos padres e hijos nietos y yernos y andará la paz y la bendición de Dios entre todos nosotros y no casarme la voz ahora en esas cortes y en esos palacios grandes a donde ni ellas le entiendan ni ellas entiendan ven acá bestia y mujer de Barrabás replicó Sancho porque quieres tú ahora sin que ni para que estorbarme que no case a mi hija con quien me dé nietos que se llame señoría mira Teresa siempre he oído decir a mis mayores que el que no sabe gozar de la aventura cuando le viene que no se debe quejar si se le pasa y no sería bien que ahora que está llamando a nuestra puerta se la cerremos dejemos llevar desde el viento favorable que nos sopla por este modo de hablar y por lo que más abajo nos dice Sancho dijo el traductor de esta historia que tenía por apocrifo este capítulo no te parece animalia prosiguió Sancho que será bien dar con mi cuerpo en algún gobierno provechoso que nos saque el pie de lodo y cásese a María Sancha con quien yo quisiere y verás como te llaman a ti doña Teresa Panza y te sientas en la iglesia sobre alcatifa almohadas y arambeles a pesar y despecho de las hidalgas del pueblo no si no he estado siempre en un ser sin crecer ni menguar como figura de paramento y en esto no hablemos mal que Sanchicha ha de ser condesa aunque tú me digas ¿Veis cuando decís marido? respondió Teresa pues con todo eso temo que este condado de mi hija ha de ser de su perdición vos haces lo que quisieres ahora lo hagáis duquesa o princesa pero se os decir que no será ello con voluntad ni con sentimiento mío siempre hermano fui amiga de la igualdad y no puedo ver en tonos sin fundamentos Teresa me pusieron en el bautismo nombre mondo y escueto sin añadidura ni cortapisa ni requibes de donde de dones ni donas Cascajo se llamó mi padre y a mí por ser vuestra mujer me llaman Teresa Panza que a buena razón me habían de llamar Teresa Cascajo pero allá van reyes do quieren leyes y con este nombre me contento sin que me lo pongan en donde encima que pese tanto que no lo puedo llevar y no quiero dar que decir a los que me vieren andar vestida a lo condolesi o a lo de gobernadora que luego dirán mirad que entonada va la puerca ayer no se hartaba de estirar de un poco de estopa y iba a misa cubierta la cabeza con la falta de la salla en lugar del manto y ya hoy va con verdugado con broches y con entono como si no lo conociésemos si Dios me guarda mis siete o mis cinco sentidos o los que tengo no pienso dar ocasión de verme en tal aprieto vos hermano idos a ser gobierno o ínsulo y entonaos a vuestro gusto que mi hija ni yo por el siglo de mi madre que no nos hemos de mudar un paso de nuestra aldea la mujer honrada la pierna quebrada y en casa y la doncella honesta el hacer algo es su fiesta idos con vuestro don Quijote a vuestras aventuras y dejadnos a nosotras con nuestras malas venturas que Dios nos las mejorará como seamos buenas y yo no sé por cierto quien le puso el don que no tuvieron sus padres ni sus abuelos ahora digo replicó Sancho que tienes algún familiar en ese cuerpo bálate Dios la mujer y que de cosas has ensartado unas en otras sin tener pies ni cabeza que tiene que ver el cascajo los broches los refranes y el entono con lo que yo digo ven acá ven acá menticata de ignorante que así te puedo llamar pues no entiende mis razones y vas huyendo de la dicha si yo dijera que mi hija se arrojara de una torre abajo o que se fuera por esos mundos como si quisiera infanta doña Urraca tienes razón no he de venir con mi gusto pero si en dos paletas y en menos de abrir y cerrar de ojos te la chanto un don y una señora de cuesta te la saco de arroestrojo y te la pongo a toldo de apenas y un estrado de almohadas de velludo que tuvieron moros de linaje las almohadas de marruecos porque has de conseguir y querer lo que yo quiero sabéis que marido respondió Teresa por el refrán dice quien te cubre te descubre por lo pobre todo pasa por los ojos de corrida y el rico lo detiene y ese rico también pobre ahí es de murmurar y de maldecir y el peor preservar las maldiciones que los ahí por esas calles a montones que es hambre de abeja mira Teresa respondió Sancho y escucha lo que ahora quiero decirte quizá no lo habrás oído en todos los días de tu vida y yo ahora no hablo del mío que todo lo que pienso decir son sentencias del padre predicador que la cuaresma pasada predicó en este pueblo el cual si mal no me acuerdo dijo que todas las cosas presentes que los ojos están mirando se presentan están y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con más vehemencia que las cosas pasadas todas estas razones que aquí va diciendo Sancho son las segundas por quien dice el tradutor que tiene por apócrifo este capítulo que exceden a la capacidad de Sancho el cual prosiguió diciendo ¿de dónde nace qué? cuando vemos alguna persona bien aderezada y con ricos vestidos compuesta y con pompa de criados parece que por fuerza nos mueve y convida a que la tengamos respeto puesto que la memoria en aquel instante nos represente alguna bajeza en que vimos a la tal persona la cual y no minia ahora sea de pobreza o de linaje como ya pasó no es y solo es lo que vemos presente y si este quien la fortuna sacó del borrador de su bajeza a la alteza de su propiedad fuere bien criado liberal y cortés con todos y no se pusiera en cuento con aquellos que por antigüedad son nobles ten por cierto Teresa que no habrá quien se acuerde de lo que fue sino que reverencien lo que es y si no fueran los envidiosos de quien ninguna próspera fortuna está segura yo no os entiendo mario replicó Teresa haced lo que quisierais y no me quebréis más la cabeza con vuestras arengas y retóricas y si estás revuelto en hacer lo que decís resuelto has de decir mujer no revuelto dijo Sancho no os pongáis a disputar marido conmigo respondió Teresa yo hablo como Dios es servido y no me meto en más dibujos y digo que si estás profiando en tener gobierno que debéis con vos a vuestro hijo Sancho para que desde ahora le enseñéis a tener gobierno que bien que los hijos hereden y aprendan los oficios de sus padres entendiendo gobierno dijo Sancho enviaré por él por la aposta y te enviaré dineros que no me faltarán pues nunca falta quien se los preste a los gobernadores cuando no los tienen y vístele de modo que disimule lo que es y parezca lo que ha de ser enviad vos dinero dijo Teresa que yo os los vestiré como un palmito en efecto quedamos de acuerdo dijo Sancho de que ha de ser condesa nuestra hija el día que yo la viere condesa respondió Teresa ese haré cuenta que la entierro pero otra vez os digo que hagáis lo que os diere gusto que con esta carga nacemos las mujeres de estar obedientes a sus maridos aunque sean unos porros y en esto comenzó a llorar tan de veras como si ya viera muerta y enterrada a Sanchica Sancho la consoló diciéndole que ya la hubiese de hacer condesa lo haría todo lo más tarde que ser pudiese con esto se acabó su plática y Sancho volvió a ver a Don Quijote para dar orden en su partida capítulo 6 de lo que le pasó a Don Quijote con su sobrina y con su ama y es uno de los importantes capítulos de toda la historia en tanto que Sancho Panza y su mujer Teresa Cascajo pasaron la impertinente referida plática no estaban ociosas la sobrina y el ama de Don Quijote que por mil señales iban coligiendo que su tío y señor quería desgarrarse la vez tercera y volver al ejercicio de su para ellas malandante caballería procuraban por todas las vías posibles apartarle de tan mal pensamiento pero todo era predicar en desierto y majar en hierro frío con todo eso entre otras muchas razones que por él pasaron le dijo el ama en verdad señor mío que si vuestra merced no afirma el pie llano y se está quedo en su casa y se deja de andar por los montes y por los valles como ánima en pena buscando esas que dicen que se llaman aventuras a quien llamo yo desdichas que me tengo que quejar en vos y en grita a Dios y al rey que pongan remedio en ello a lo que respondió don Quijote ama lo que Dios responderá a tus quejas yo no lo sé ni lo que ha de responder su majestad tampoco y solo sé que si yo fuera rey me excusara de responder a tanta infinidad de memoriales impertinentes como cada día le dan que uno de los mayores trabajos que los reyes tienen entre otros muchos es el de estar obligados a escuchar a todos y responder a todos y así no querría yo que cosas mías le diesen pesadumbre a lo que dijo el ama díganos señor en la corte de su majestad no hay caballeros si respondió don Quijote y muchos y es razón que los haya para adorno de la grandeza de los príncipes y para ostentación de la majestad real pues no sería vuesa merced replicó ella uno de los que a pie quedó sirviesen a su rey señor estándose en la corte mira amiga respondió don Quijote no todos los caballeros pueden ser cortesanos ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes de todos hay que haber en el mundo y aunque todos seamos caballeros va mucha diferencia de los unos a los otros porque los cortesanos sin salir de sus aposentos ni de los umbrales de la corte se pasean por todo el mundo mirando un mapa sin costarles blanca ni padecer dolor calor ni frío hambre ni sed pero nosotros los caballeros andantes verdaderos al sol al frío al aire a las inclemencias del cielo de noche y de día a pie y a caballo medimos toda la tierra con nuestros mismos pies y no solamente conocemos los enemigos pintados sino en su mismo ser y en todo trance y en toda ocasión nos acometemos sin mirar en niñerías ni en las leyes de los desafíos si lleva o no lleva más corta la lanza o la espada si trae sobre sí reliquias o algún engaño encubierto si se ha de partir y hacer pajadas el sol o no con otras ceremonias de este jaez que se usan en los desafíos particulares de persona a persona que tú no sabes y yo sí y ha de saber más que el buen caballero andante aunque vea diez gigantes que con las cabezas no solo tocan sino pasan las nubes y que a cada uno le sirve de pierna dos grandísimas torres y que los brazos semejan árboles de gruesos y poderosos navillos y cada ojo con una gran rueda de molino y más ardiendo que un horno de vidrio no le han de espantar en manera alguna antes con gentil continente y con intrépido corazón los ha de acometer y embestir y si fuere posible vencerlos y desbaratarlos en un pequeño instante aunque viniesen armados de unas conchas de un cierto pescado que dicen que son más duras que si fuesen de diamantes y en lugar de espadas trojecen cuchillos tajantes de damasquino acero o porra ferradas con puntas a sí mismo de acero como yo las he visto más de dos veces todo esto he dicho amada mía porque vean la diferencia que hay de unos caballeros a otros y sería razón que no hubiese príncipe que no estimase en más esta segunda o por mejor decir primera especie de caballeros andantes que según leemos en sus historias tal ha habido entre ellos que ha sido la salud no solo de un reino sino de muchos ah señor mío dijo a esta sazón la sobrina advierta vuestra merced que todo eso que dice de los caballeros andantes es fábula y mentira y sus historias ya que no las quemasen merecían que cada una se le echase un sanbenito o alguna señal en que fuese conocida por infame y por gastadora de las buenas costumbres por el dios que me sustenta dijo don Quijote que si no fueras mi sobrina derechamente como hija de mi misma hermana que había de hacer un tal castigo en ti por la blasfemia que has dicho que sonara por todo el mundo como que es posible que una rapaza que apenas sabe menear doce palidos de randas se atreva a poner lengua y a censurar la historia de los caballeros andantes que dijera el señor Amadís si lo tal oyera pero a buen seguro que él te perdonará porque fue el más humilde y cortés caballero de su tiempo y de más grande amparador de las doncellas más tal te pudiera haber oído que no te fuera bien de ello que no todos son cortesas ni bien mirados algunos hay follones y descomedidos y todos los que se llaman caballeros los son de todo en todo que unos son de oro otros de alquimio y todos parecen caballeros pero no todos pueden estar al toque de la piedra del atacante hombres bajos hay que reinventan por parecer caballeros y caballeros altos hay que parecer que apostan mueren por parecer hombres bajos aquellos se levantan o con la ambición o con la virtud estos se abajan o con la flojedad o con el vicio y es menester aprovecharnos del conocimiento discreto para distinguir estas dos maneras de caballeros tan parecidos en los nombres y tan distantes en las acciones valame Dios dijo la sobrina que sepa vuestra merced tanto señor que si fuese menester en una necesidad podría subir en un cúlpeto e irse a predicar por esas calles y que con todo esto dé en una ceguera tan grande y en una sed tan conocida que se vea entender que es valiente siendo bien que tiene fuerzas estando enfermo y que endereza tuertos estando por la edad agudeada y sobre todo que es caballero no lo siente porque aunque lo puedan ser los hidalos no lo son los pobres tienes mucha razón Sabrina en lo que dice cuando era un quijote y cosas te pudiera yo decir acerca de los linajes que te admiraran pero por no mezclar lo divino con lo humano no las digo mirad amigas a cuatro suertes de linajes y estadme atentas se pueden reducir todos los que hay en el mundo que son estas unos que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a una suma grandeza otros que tuvieron principios grandes y los fueron conservando y los conservan y mantienen en el ser que comenzaron otros que aunque tuvieron principios grandes acabaron en punta como pirámide habiendo disminuido y aniquilado su principio hasta parar y no nada como no no lo es la punta de la pirámide que respecto de su baza o asiento no es nada otros hay y estos no son los más que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio y así tendrán el fin sin nombre como el linaje de la gente plebeya y ordinaria de los primeros que tuvieron principio humilde y subieron a la grandeza que ahora conservan te sirva de ejemplo la casa otomana que de un humilde y bajo pastor que le dio principio está en la cumbre que le vemos del segundo linaje que tuvo principio en grandeza y la conserva sin aumentarla serán ejemplo muchos príncipes que por herencia lo son y se conservan en ella sin aumentarla ni disminuirla conteniéndose en los límites de sus estados pacíficamente de los que comenzaron grandes y acabaron en punta hay millares de ejemplos porque todos los faraones y tolomeos de Egipto los césares de Roma con toda la caterva si es que se puede dar este nombre de infinitos príncipes monarcas señores medos asirios persas griegos y bárbaros todos estos linajes y señoríos han acabado en punta y en nonada así ellos como los que les dieron principio pues no será posible hallar agora ninguno de sus descendientes y si le hallásemos sería en bajo y humilde estado del linaje plebeyo no tengo que decir sino que sirve solo de acrecentar el número de los que viven sin que merezcan otra fama ni otro elogio sus grandezas de todo lo dicho quiero que infiráis boas millas que es grande la confusión que hay entre los linajes y que solo aquellos parecen grandes e ilustres que lo muestran entre la virtud que en la riqueza y liberalidad de sus dueños dije virtudes riquezas y liberalidades porque el grande que fuere vicioso será vicioso grande y el rico no liberal será un ábaro mendigo que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerla sino el gastarla y no el gastarla como quiera sino el saberla bien gastar al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud siendo afable bien criado cortés y comedia y oficioso no soberbio no arrogante no murmurador y sobre todo caritativo que con dos mavides que con ánimo alegre dé al pobre se mostrará tal liberal como el que a campana herida da limosna y no habrá quien le vea adornos de las referidas virtudes que aunque no le conozca deje de juzgarle y tenerle por de buena casta y el no serlo sería milagro y siempre la alabanza fue premio de la virtud y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados dos caminos hay hijas por donde pueden ir los hombres a llegar a ser ricos y honrados el uno es el de las letras el otro pero el de las armas yo tengo más armas que letras y nací según me inclino a las armas debajo de la influencia del planeta Marte así que casi me es forzoso seguir por su camino y por él tengo que ir a pesar de todo el mundo y será en balde cansaros en persuadirme de que yo no quiera lo que los cielos quieren la fortuna ordena y la razón pide y sobre todo mi voluntad desea pues con saber como sé los innumerables trabajos que son anejos de la andante caballería sé también los infinitos bienes que se alcanzan con ella y sé que la senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio ancho y espacioso y sé que a sus fines y paraderos son diferentes porque el del vicio dilatado y espacioso acaba en la muerte y el de la virtud angosto y trabajoso acaba en vida y no en vida que se acaba sino en la que no tendrá fin y sé como dice el gran poeta castrellano nuestro por estas asperezas se camina de la inmortalidad al alto asiento donde nunca arriba quien declina hay de dicha de mi viejo la sobrina que también mi señor es poeta todo lo sabe todo lo alcanza yo apostaré que si quisiera hacer albañil que supiera fabricar una casa como una jaula yo te prometo sobrina respondió Don Quijote que si estos pensamientos caberé con no me llevasen trasí todos los sentidos que no haya cosa que yo no hiciese ni conocida que no saliese de mis manos especialmente jaulas y palillos de dientes a este tiempo llamaron a la puerta y preguntando quien llamaba respondió Sancho Panza que era él y apenas le hubo conocido del ama cuando corrió a esconderse por no verle tanto la aborrecía abriole la sobrina salió a recibirle con los brazos abiertos su señor Don Quijote y encerrándose los dos en su aposento donde tuvieron otro coloquio que no nace ventaja el pasado capítulo 7 de lo que pasó Don Quijote con su escudero con otros sucesos famosísimos apenas vio el ama que Sancho Panza se enterraba con su señor cuando dio en la cuenta de sus tratos imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de tu tercera salida y tomando su manto toda llena de congoja y pesadumbre se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco su señor le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito a Yoli paseándose por el patio de su casa y viéndole se dejó caer ante sus pies trasudando y congojosa cuando la vio Carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas le dijo ¿qué es esto señor ama? ¿qué le ha acontecido que parece que se le quiere arrancar el alma? no es nada señor Sansón Millo sino que mi amo se sale sale sin duda ¿y por dónde se sale señora? preguntó Sansón ¿hacele roto alguna parte de su cuerpo? no se sale respondió ella sino por la puerta de su locura quiero decir señor bachiller de mi ánima que quiere salir otra vez que con esta será la tercera a buscar por ese mundo lo que llaman venturas que yo no puedo entender cómo les das este nombre la vez primera no les volvieron atravesados sobre un jumento molido a palos la segunda vino en un carro de bueyes metido y encerrado en una jaula donde él se daba a entender que estaba encantado y venía tal el triste que no le conociera la madre que la parió flaco amarillo los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro que era haberle de volver algún tanto en sí gasta más de 700 huevos como lo sabe Dios y todo el mundo y mis gallinas que no me dejaron mentir eso creo yo muy bien respondió el bachiller que ellas son tan buenas tan gordas y tan criadas que no dirían una cosa por otra si reventasen en efecto señora ama no hay otra cosa ni han sucedido otros desmanos algunos sino el que se teme que quiere hacerle el señor don Quijote no señor respondió ella pues no tenga pena respondió el bachiller sino váyase enhorabuena a su casa y tenga aderezado de almorzar alguna cosa caliente y de camino vaya rezando la oración de santa polonia si es que la sabe que yo iré luego allá y verá maravillas cuitada de mí respondió el ama la oración de santa polonia dice vuestra merced que rece eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas pero no ha sido sino de los cascos yo sé lo que digo señora Ana váyase y no se ponga a disputar conmigo pues sabe que soy bachiller por Salamanca pero no hay más bachiller respondió Carrasco y con esto se fue el ama y el bachiller fue luego a buscar al cura a continuar con él lo que se dirá a su tiempo en el que estuvieron encerrado Don Quijote y Sancho pasaron las razones pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia dijo Sancho a su amo señor yo ya tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con usted con vuestra merced donde quiera llevarme reducida de decir Sancho Don Quijote no relucida una o dos veces respondió Sancho si mal no me acuerdo he suplicado vuestra merced que no me entiende los vocablos si es que entiende lo que quiero decir en ellos y que cuando no los entienda diga Sancho oh diablo no te entiendo y si yo no me declare entonces podrá enmendarme que yo soy tan fósil no entiendo Sancho digo luego dijo luego Don Quijote pues no sé qué quiere decir soy tan fósil tan fósil quiere decir respondió Sancho soy tan así menos te entiendo ahora replicó Don Quijote pues si no me puede entender respondió Sancho no sé cómo lo diga no sé más y Dios sea conmigo ya ya caigo respondió Don Quijote en ello tú quieres decir que eres tan dócil blando mañero que tomarás lo que yo te dijere y pasarás por lo que te enseñaré apostaré yo dijo Sancho que desde el principio me callo y me entiendo si no quiso turbarme por oírme decir doscientas patochadas podrá ser replicó Don Quijote en efecto que dice Teresa Teresa dice dijo Sancho que ate bien mi dedo con vuestra merced y que hablen cartas y callen barbas porque quien destaza no baraja pues más vale un toma que dos te daré y yo digo que el consejo de la mujer es poco y el que no lo toma es loco y yo lo digo también respondió Don Quijote decir Sancho amigo mío pasa adelante que habláis hoy perlas es el caso replicó Sancho que como vuestra merced mejor sabe todos estamos sujetos a la muerte y que hoy somos y mañana no y que tan presto se va el cordero como el carnero y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de la vida de las que Dios quisiese darle porque la muerte es sorda y cuando llega a llamar a las puertas de vuestra vida siempre va a priesta y no la harán de tener ni ruegos ni fuerzas ni septros ni mitras según es pública voz y fama y según nos lo dicen por estos pupiltos todo es verdad dijo Don Quijote pero no sé dónde va a parar voy a parar dijo Sancho en que vuestra merced me señale el salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviera y que tal salario se me pague de su hacienda no quiero estar a merced que llega tarde o mal o nunca con lo mío me ayude Dios en fin yo quiero saber lo que gano poco o mucho que sea que sobre un huevo pone la gallina y muchos pocos hacen un mucho y mientras se gana algo no se pierde nada verdad que sea que si sucede lo cual ni lo creo ni lo espero que vuestra merced me diese la insula que me tiene prometida no soy tan ingrato ni llevo las cosas tan por los cabos quien no querré que se aprecie lo que montaré la renta de la tal insula y se descuente de mi salario gata por cantidad Sancho amigo respondió Don Quijote a las veces tan buena suele ser una gata como una rata ya entiendo dijo Sancho yo apostaré que había de decir rata y no gata pero no importa pues vuestra merced ha entendido y tan entendido respondió Don Quijote que he penetrado en lo último de tus pensamientos y sea el blanco que tiras con las innumerables aetas de tus refranes mira Sancho yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y me mostrase por algún pequeño resquicio que es lo que solían ganar cada mes o cada año pero yo he leído todas o las más de sus historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero solo sé que todos servían a merced y que cuando menos se lo pensaban si a sus señores les había corrido bien la suerte se hallaban premiados con una ínsula o con otra cosa equivalente y por lo menos quedaban con título y señoría si con estas esperanzas y aditamentos vos Sancho gustáis de volver a servirme sé en buena hora que pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de los caballeros andantes es pensar en un excusado así que Sancho mío volveos a vuestra casa y declarad a vuestra Teresa mi intención y si ella gustare y vos gustare de estar a merced conmigo bene quiden y si no tan amigos como de antes que si al palomar no le falta cebo no le faltan las palomas y advertir hijo que más vale buena esperanza que ruin posesión y buena queja que mala paga hablo de esta manera Sancho por daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos y finalmente quiero decir y os digo que si queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere que Dios quede con vos y os haga un santo que a mí no me faltaran escuderos más obedientes más solicitos y no tan empachados ni tan habladores como vos cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo que adobló el cielo y se cayeron las alas del corazón porque tenía creído que su señor no iría sino la del peor de todos los saberes del mundo y así también suspenso y pensativo entró Sansón Carrasco el ama y su la sobrina deseosas de oír con el corazón persuadía al señor y no tornase a buscar las aventuras llegó Sansón Carrasco famoso abrazándole como primera vez y con voz levantada le dijo oh flor de andante caballería oh luz resplandeciente de las armas oh honor y espejo de las naciones españolas plega a Dios todopoderoso donde más largamente se contiene que la persona o las personas que pusieron impedimento y estorbaren tu tercera salida que no lo hayan en el laberinto de sus deseos ni jamás se les cumpla lo que más desear y volviéndose y volviéndose al ama le dijo bien puede señora a menor rezar más la oración de Santa Polonia que yo sé que de esta determinación precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos y yo encargaría mucho mi conciencia y no intimase y persuadice a esta a este caballero que no tenga más tiempo encogida y detenida la fuerza de sus brazos y la bondad de su ánimo de su ánimo valentismo porque defrauda con su tardanza el derecho de los turdos y el amparo de los huérfanos la honradez de nosotros de las docellas y el favor de las viudas y el ánimo de las casadas y otra cosa desde jaez que tocan añade atañan atañen dependen y son ajenas a la orden de la caballería andando hea señor Don Quijote mío hermoso y bravo antes hoy que mañana se ponga vuesa merced y su grandeza en camino y si alguna cosa faltaré para ponerle en ejecución aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda y si fuere necesidad servir a tu magnificencia de escudero lo tendré a felicísima aventura a esta sazón dijo Don Quijote volviéndose a Sancho no te dije yo Sancho que me habían de sobrar escuderos mira quien se ofrece hacerlo sino el inaudito bachiller sazón carascó perpetuo trástulo y regocijador de los patios de las escuelas salmaticenses sano de su persona ágil de sus miembros callado sufridor así del calor como del frío así del hambre como de la sed con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante pero no permite el cielo que por seguir mi gusto desgarrete y quiebre la columna de las letras y del vaso de las ciencias y troque la palma eminente de las buenas libertades artes quédese el nuevo sazón de su patria y honrándola honre juntamente las canas de los ancianos padres que yo con cualquier escudero estaré contento ya que Sancho no se digna a venir conmigo si digno respondió Sancho enternecido y lleno de lágrimas los ojos y prosiguió no se dirá más por mi señor mío el pan comido y la compañía deshecha si que no vengo yo de alguna alcune desagradecida que ya sabe todo el mundo y especialmente mi pueblo quienes fueron los panzas de quien yo desciendo y más que tengo conocido y calado por muchas buenas obras y por más buenas palabras el deseo que vuestra merced tiene de hacerme y si me he puesto en cuentas de tanto más cuando acerca de mi salario ha sido por complacer a mi mujer la cual cuando toma la mano persuadir una cosa no hay más a que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta a que se le haga lo que quiere pero en efecto el hombre ha de ser hombre y la mujer mujer y pues yo soy hombre donde quiera que no lo puedo negar también lo quiero ser en mi casa pese a quien pesare y así no hay nada más sino que vuestra merced ordene su testamento con su codilicio en modo que no se pueda revolcar y pongamos luego en camino porque no padezca el alma del señor Sansón que dice que su conciencia le elita que persuada a vuestra merced a salir vez tercera por este mundo y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuestra merced fiel y legalmente también y mejor que en cuantos escuderos han servido caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza que puesto que había leído la primera historia de su señor nunca creyó que era tan gracioso como ahí le pintaban pero oyéndole decir ahora testamento y codicilo que no se puede revolcar en lugar de testamento y codicilo que no se puede revocar creyó todo lo que de él había leído y confirmólo por uno de los más solenes metencatos de nuestros siglos y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habían visto en el mundo finalmente don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos y con parecer y beneplácito del gran carrasco que por entonces era su oráculo se ordenó que de ahí a tres días fuera su partida en los cuales habría lugar de aderazar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje que en todas maneras dijo don Quijote que la habría de llevar ofreció a Sancho porque sabía que la negaría su amigo suyo que la tenía puesto que estaba más oscura por el orín y el moho que clara y limpia por el terzo acero las maldiciones que las dos ama y sobrina echaron al bachiller no tuvieron cuento mesaron sus cabellos arañaron sus rostros y al modo de las endechaderas que usaban lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor el designo que tuvo Sansón para persuadirla que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia todo por consejo del cura y del barbero con quien él antes lo había comunicado en resolución en aquellos tres días don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles y habiendo aplacado Sancho a su mujer y don Quijote a su sobrina y a su ama al anochecer sin que nadie lo viese sino el bachiller que quiso acompañar las media legua del lugar se pusieron en camino del toboso don Quijote sobre su buen rocinante y Sancho sobre su antiguo rucio proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y la bolsa de dineros que le dio don Quijote para lo que se ofreciese abrazóle Sansón y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte para alegrarse con esta o entristecerse con aquella como la ley de su amistad lo pedía prometióselo don Quijote dio Sansón la vuelta a su lugar y los dos tomaron la de la gran ciudad del toboso capítulo 8 donde se cuenta lo que le sucedió a don Quijote yendo a ver su señora dulcinea del toboso bendito sea el poderoso Alá dice Amete Benengeli al comienzo de este octavo capítulo bendito sea Alá repite tres veces y dice que da estas bendiciones por ver que tiene ya en campaña a don Quijote y a Sancho y que los letores de su agradable historia pueden hacer cuenta que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de don Quijote y de su escudero pero suádeles que se les olviden las pasadas caballerías del ingenioso Hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir que desde ahora en el camino del toboso comienza como las otras comenzaron en los campos de Montiel y no es mucho lo que pide para tanto como él promete y así lo sigue diciendo solos quedaron don Quijote y Sancho y apenas se hubo apartado Sansón cuando comenzó a relinchar Rocinante y a suspirar el rucio que de entrambos caballero y escudero fue tenido a buena señal y por felicísimo agüero aunque si se ha de contar la verdad más fueron los suspiros y rebusnos del rucio que los relinchos del Rocín de donde coligió Sancho que su ventura había de sobrepujar y ponerse encima de la de su señor fundándose no sé si en astrología judiciaria que él se sabía puesto que la historia no lo declara solo le oyeron decir que cuando tropezaba o caía se holgara no haber salido de casa porque del tropezar o caer no se sacaba otra cosa sino el zapato roto o las costillas quebradas y aunque tonto no andaba en esto muy fuera de camino díjole Don Quijote Sancho amigo la noche se nos va entrando a más andar y con más escuridad de la que habíamos menester para alcanzar a ver con el día al toboso a donde tengo determinado de ir antes que en otra aventura me ponga y allí tomaré la bendición y buena licencia de la simpar dulcinea con la cual licencia pienso y tengo por cierto de acabar y dar felicesima a toda peligrosa aventura porque ninguna cosa de esta vida hace más valientes a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus damas yo así lo creo respondió Sancho pero tengo por dificultoso que vos a merced pueda hablarla ni verse con ella en parte a lo menos que pueda percibir su bendición si ya no se la echa desde las bardas del corral por donde yo la vi la vez primera cuando le llevé la carta donde iban las nuevas de las sandeces y locuras que vuesa merced quedaba haciendo en el corazón de Sierra Morena bardas de corral eso se me da eso se me da que sea por bardas que por ventanas o por resquicios o verjas de jardines que cualquier rayo que del sol de su belleza llegue a mis ojos alumbrará mi entendimiento y fortalecerá mi corazón de modo que quede único y sin igual en la discreción y en la valentía pues en verdad señor respondió Sancho que cuando yo vi ese sol de la señora Dulcinea del Toboso que no estaba tan claro que pudiese echar de sí rayos algunos y que debió ser que como su merced estaba echando aquel trigo que dije el mucho polvo que sacaba se le puso como nube ante el rostro y se le escureció que todavía das Sancho dijo Don Quijote en decir en pensar en creer y en porfear que mi señora Dulcinea echaba trigo siendo eso un menester y ejercicio que va desviado de todo lo que hacen y deben hacer las personas principales que están constituidas y guardadas para otros ejercicios y entretenimientos que muestran a tiro de ballesta su principalidad mal se te acuerdan a ti oh Sancho aquellos versos de nuestro poeta donde nos pintan las labores que hacían allá en sus moradas de cristal aquellas cuatro ninfas que del tajo amado sacaron las cabezas y se sentaron a labrar en el prado verde aquellas ricas telas que allí el ingenioso poeta nos describe que todos eran de oro circo y perlas con textas y tejidas y de esta manera debía de ser el de mi señora cuando tú la viste sino que la envidia de algún mal encantador debe de tener a mis cosas todas las que me han de dar gusto trueca y vuelven diferentes figuras que ellas tienen y así tengo que en aquella historia que dicen que anda en presa de mis hazañas si por ventura ha sido su autor algún sabio enemigo habrá puesto unas cosas por otras mezclando con una verdad mil mentiras divirtiéndose contar otras acciones fuera de lo que requiere la continuación de una verdadera historia oh envidia raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes todos los vicios Sancho trae un no se que de deleite consigo pero el de la envidia no trae sino disgustos rancores eso es lo que yo digo también respondió Sancho y pienso que en esa leyenda o historia que nos dijo el bachiller Carrasco que de nosotros había visto debe de andar mi honra a Cocheacá cinchado y como dicen al estricote aquí y allí barriendo las calles pues a fe de bueno que no he dicho yo mal de ningún encantador ni tengo tantos bienes que pueda ser envidiado bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos de bellaco pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mía siempre natural y nunca artificiosa y cuando otra cosa no tuve asesino el creer como siempre creo firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la santa iglesia católica romana y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos pero digan lo que quisieran que desnudo nací y desnudo me hallo ni pierdo ni gano aunque por verme puesto en libros y andar por este mundo de mano en mano no se me da ningún higo ni dan de mí todo lo que quisieran eso me parece Sancho dijo Don Quijote a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos el cual habiendo hecho una maliciosa sátira contra todas las damas cortesanas no puso ni nombre ni nombre en ella una dama que se podía dudar si lo era o no la cual viendo que no estaba en la lista de las demás se quejó al poeta diciéndole que qué había visto en ella para no ponerla en el número de las otras y que alargase la sátira y la pusiese en el ensanche si no me mirase para lo que había nacido hízolo así el poeta y puso la cual no digan dueñas y ella quiso satisfecha quedó satisfecha por verse con fama aunque infame también viene con esto lo que cuenta de aquel pastor que puso fuego y abrazo el templo famoso de Diana contado por una de las siete maravillas del mundo solo porque dase vivo su nombre en los siglos venideros y aunque se mandó que nadie le nombrase ni hiciese por palabra o por escrito mención de su nombre porque no consiguiese el fin de su deseo todavía se supo que se llamaba Eros Trato también en duda esto lo que sucedió al gran emperador Carlos V dijo con un caballero en Roma quiso ver al emperador aquel famoso templo de la rotunda que en la antigüedad se llamó el templo de todos los dioses y ahora con mejor vocación se llama de todos los santos y es el edificio que más entero ha quedado de los que alzó la gentilidad en Roma y es el que más conserva la fama de la grandosidad y magnificencia de sus fundadores él es techura de una media naranja grandísimo en extremo y está muy claro sin entrarle otra luz que la que le concedió una ventana o por mejor decir claraboya redonda que está en su cima desde el cual mirando al emperador el edificio estaba con él y a su lado un caballero romano declarándole los primores y sutilezas de aquella gran máquina y memorable arquitectura y habiéndose quitado de la claraboya dijo al emperador mil veces sacra majestad me vino deseo de abrazarme con vuestra majestad y arrojarme de aquella claraboya abajo por dejar de mi fama eterna en el mundo yo os agradezco respondió el emperador el no haber puesto tan mal pensamiento en efecto y de aquí adelante no os pondré yo en ocasión que volváis a hacer pruebas de vuestra lealtad y así os mando que jamás me hableis ni estéis donde yo estuviera y tras estas palabras le hizo una gran merced quiero decir Sancho que el deseo de alcanzar fama es activo en gran manera quien piensas tu que arrojó a Horacio del puente abajo armado de todas armas en la profundidad del tibre quien abrazó el brazo y la mano del mucio quien impidió a Mur a Curcio a lanzarse en la profundidad cima ardiente que apareció en la mitad de Roma quien contra todos los abueros que en contra se le habían mostrado hizo pasar el Rubicón a Pesas y con ejemplos más modernos quien barrenó los navíos y dejó en seco y aislados los valerosos españoles guiados por el cortesísimo cortés en el nuevo mundo todas estas grandes y diferentes hazañas son fueron y serán obras de la fama que los mortales desean como premios y parte de la inmortalidad que sus famosos hechos merecen puesto que los cristianos católicos y anantes caballeros más hemos de atender a la gloria de los siglos venideros que es eterna en las religiones etéreas y celestes que a la vanidad de la fama que este presenta y acabe el siglo de alcanzar la cual fama por mucho que dure en fin se ha de acabar con el mismo mundo que tiene su fin señalado así oh Sancho que nuestras obras no han de salir del límite que nos tienen pues esta religión cristiana que hemos profesado hemos de matar en los siglos a la soberanía a la envidia en la generosidad y buen pecho a la ira en el respaldo continente y quietud del ánimo a la jula y el sueño en el poco comer que comemos y en el mucho velar que velamos a la lujuria y a la lascivia en la lealtad que guardamos a las que hemos señal hechos señoras de nuestros pensamientos a la pereza con andar por todas las partes del mundo buscando las ocasiones que nos pueden hacer y que hagan sobre cristianos famosos caballeros ves aquí Sancho los medios por donde se alcanzan los extremos de alabanzas que consigo trae la buena fama todo lo que Vuesa Merced hasta aquí me ha dicho dijo Sancho lo he entendido muy bien pero con todo eso querría que Vuesa Merced me sorbiese una duda que ahora en este punto me ha venido a la memoria a sorbiese quiere decir Sancho dijo Don Quijote di buena hora que yo responderé lo que supiere dígame señor prosillo Sancho esos julios y todos esos caballeros hazañosos que ha dicho que ya son muertos donde están ahora los gentiles respondió Don Quijote sin duda está en el infierno los cristianos si fueron buenos cristianos o está en el purgatorio o en el cielo está bien dijo Sancho pero sepamos ahora esas sepulturas donde están los cuerpos deseos señorazos tienen delante de sí lámparas de plata o están adornadas las paredes de sus capillas de muletas de mortajas de cabelleras de piernas y de ojos de cera y si de esto no ¿de qué están adornadas? a lo que respondió Don Quijote los sepulcros de los gentiles fueron por la mayor parte suntuosos templos las cenizas del cuerpo de Julio César se pusieron sobre una pirámide de piedras de desmensurada grandeza a quien hoy llaman en Roma la aguja de San Pedro al emperador Adriano le sirvió de sepultura un castillo tan grande como una buena aldea a quien llamaron Moles Adriano que ahora que ahora es el castillo de Sant Ángel en Roma la reina Artemisa sepultó a su marido mausoleo en un sepulcro que se tuvo por una de las siete maravillas del mundo pero ninguna de estas sepulturas ni otras muchas que tuvieron los gentiles se adornaron con mortajas ni con otras ofrendas y señales que mostrasen ser santos los que en ella estaban sepultados a eso voy replicó Sancho y dígame ahora que es más resucitar a un muerto o matar a un gigante la respuesta está en la mano respondió Don Quijote más es resucitar a un muerto como yo lo tengo dijo Sancho luego la fama en que resucitaron muertos da vista a los ciegos endereza los ojos y la salud a los enfermos y delante de sus sepulturas arden lámparas y están llenas sus capillas de gentes devotas que de agonía adoran las reliquias mejor fama será para este y para el otro siglo que la que dejaron y dejaron cuantos emperadores gentiles y caballeros sandales ha habido en el mundo también confieso esa verdad respondió Don Quijote pues esta fama estas gracias estas prerrogativas como llaman a esto respondió Sancho tienen los cuerpos y las reliquias de los santos que con aprobación y licencia de nuestra Santa Madre Iglesia tienen lámparas velas mortajes muletas pinturas cabelleras ojos piernas con que aumentan la devoción y engrandecen su cristiana fama los cuerpos de los santos o sus reliquias llevan reyes sobre sus hombros besan los pedazos de sus huesos adoran y enriquecen con ellos sus oratorios y sus más preciados altares ¿qué quieres que hiciera Sancho de todo lo que has dicho? dijo Don Quijote quiero decir dijo Sancho que nos demos a ser santos y alcanzaremos más brevemente la buena fama que pretendemos y advierta Señor que ayer o antes de ayer que según a poco se puede decir de esta manera canonizaron o verificaron dos frailecitos descalzos cuyas cadenas de hierro con que señían y atormentaban sus cuerpos se tiene ahora a gran ventura al besarlas y tocarlas y están en más veneración que esta según dije la espada de Roldán en la armería del rey nuestro señor que Dios guarde así que Señor Más vale ser humilde frailecitos de cualquier orden que sea que valiente y andante caballero más alcanzan con Dios dos docenas de disciplinas que dos mil lanzadas ora las denas gigantes ora a besillos o a entriagos todo eso es así respondió Don Quijote pero no todos podemos ser frailes y muchos son los caminos por donde lleva Dios a los suyos al cielo religión es la caballería caballeros santos hay en la gloria si respondió Sancho pero yo he oído decir que hay más frailes en el cielo que caballeros andantes eso es respondió Don Quijote porque es mayor el número de los religiosos que el de los caballeros muchos son los andantes dijo Sancho muchos respondió Don Quijote pero pocos los que merecen nombre de caballeros en estas y otras semejantes pláticas se les pasó aquella noche y el día siguiente sin acontecerles cosa que de contar fuese de que no poco le empezó Don Quijote en fin otro día al anochecer descubrieron la gran ciudad del Toboso con cuya vista se le alegraron los espíritus a Don Quijote y se le entristecieron a Sancho porque no sabía la casa de Dulcinea ni en su vida la había visto como no la había visto su señor de modo que el uno por verla y el otro por no haberla visto estaban alborotados y no imaginaba Sancho que había de hacer cuando su dueño la enviase al Toboso finalmente ordenó Don Quijote entrar en la ciudad entrada la noche y en tanto que la hora se llegaba se quedaron entre algunas encinas que cerca del Toboso estaban y llegado a un determinado punto entraron en la ciudad donde le sucedió cosas que a cosas llegan capítulo 9 donde se cuenta lo que él cederá media noche era por filo poco más o menos cuando Don Quijote y Sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso estaba el pueblo en un sosegado silencio porque todos sus vecinos dormían y reposaban a pierna tendida como suele decirse era la noche entreclara puesto que quisiera Sancho que como fuera del todo oscura por hallar en su oscuridad disculpa de su sandez no se oía en todo el lugar sino ladridos de perros que atronaban los oídos de Don Quijote y turbaban el corazón de Sancho de cuando en cuando rebuznaba un jumento gruñían puercos mallaban gatos cuyas voces de diferentes sonidos se aumentaban con el silencio de la noche todo lo cual tuvo el enamorado caballero Amal Agüero pero con todo esto dijo a Sancho Sancho dijo guía al palacio de Dulcinea quizá podría ser que la hayemos despierta ¿a qué palacio tengo de guiar cuerpo del sol? respondió Sancho que en el que yo vi a su grandeza no era sino casa muy pequeña debía de estar retirada entonces respondió Don Quijote en algún pequeño apartamento de su alcasa solazándose a solas con sus doncellas como es uso y costumbre de las altas señoras y princesas señor dijo Sancho ya que Vuesa Merced quiere a pesar mío que sea alcázar la casa de mi señora Dulcinea es hora esta porventura de hallar la puerta abierta y ¿será bien que demos aldabazos para que nos hoyan y nos abran metiendo en alboroto y rumor toda la gente? ¿vamos por dicha a llamar a la casa de nuestra mancebas como hacen los abarraganados que llegan y llaman y entran a cualquier hora por tarde que sea? Hallemos primero una por una el alcázar replicó don Quijote que entonces yo te diré Sancho lo que será bien que hagamos y adviertes Sancho que yo veo poco o que aquel bulto grande y sombra que de aquí se descubre la debe de hacer el palacio de Dulcinea pues guie vuestra merced respondió Sancho quizás será así aunque yo lo veré con los ojos y lo tocaré con las manos y así lo creeré yo como creer que es hora de día guió don Quijote y habiendo andado como doscientos pasos dio con el bulto que hacía la sombra y vio una gran torre y luego conoció que el tal edificio no era Alcázar sino la iglesia principal del pueblo y dijo con la iglesia con la iglesia hemos dado Sancho ya lo veo respondió Sancho y plega a Dios que no demos con nuestra sepultura que no es buena señal andar por los cimenterios a tales horas y más habiendo yo dicho a vuestra merced si mal no recuerdo que la casa de esta señora ha de estar en una callejuela sin salida maldito seas de Dios mentecato dijo don Quijote a donde has hallado tú los alcanzares palacios reales estén edificados en callejuelas sin salida señor respondió Sancho en cada tierra su uso quizás sea aquí te voy a edificar callejuelas los palacios y edificios grandes así suplicó vuestra merced me dejé buscar por estas calles o callejuelas que se me ofrecen podría ser que en algún rincón topase con Alcázar que le vea y conmigo los de perros que si nos trae corridos ascenderados habla con respeto Sancho de las cosas de mi señora dijo don Quijote y tengamos la fiesta en paz y no arrojemos la soga tras los calderos yo me reportaré respondió Sancho pero con qué paciencia podré llevar que quiera huesa merced que de sólo a una vez que vi la casa de nuestra ama la haya de saber siempre y hallarla a medianoche no hallando la huesa merced que la debe de haber visto millares de veces tú me harás desesperar Sancho dijo don Quijote ven acá hereje no te he dicho mil veces que en todos los días de mi vida no he visto a la sin par dulcinea ni jamás atravesé los umbrales de su palacio y que sólo estoy enamorado de oídas y de la gran fama que tiene de hermosa y discreta ahora lo oigo respondió Sancho y digo que pues vuestra merced no la ha visto ni yo tampoco eso no puede ser replicó don Quijote que por lo menos ya me ha dicho tú que la viste echando trigo cuando me trujiste la respuesta de la carta que le envié contigo no se atenga a eso señor respondió Sancho porque le hago saber que también fue de oídas la vista y la respuesta que le truje porque así sé yo quién es la señora dulcinea como dar un puño en el cielo Sancho Sancho respondió don Quijote tiempos hay de burlar y tiempos donde caen y parecen mal las burlas no porque yo diga que ni he visto ni he hablado a la señora de mi alma haz tú de decir también que ni la has hablado ni la has visto siendo tan al revés como sabes estando los dos en esas pláticas vieron que venía a pasar por donde estaban uno con dos mulas por el ruido que hacía el arado que arrastraba por el suelo juzgaron que debía ser labrador que habría madrugado antes del día a ir a su labranza así fue la verdad venía el labrador cantando aquel romance que dice mala laudiste franceses en esa de roncesvalles que me maten sancho dijo oyéndoles don quijote si nos ha de suceder cosa buena esta noche no oyes lo que viene cantando ese villano si oigo respondió sancho pero que hace a nuestro propósito la casa de roncesvalles así pudiera cantar el romance de calainos que todo fuera uno para sucedernos bien o mal en nuestro negocio llegó en esto el labrador a quien don quijote preguntó sabréis decir buen amigo que buena aventura os de dios donde son por aquí los palacios de la sin par princesa doña dulcinea del toboso señor respondió el mozo yo soy forastero y hace pocos días estoy en este pueblo sirviendo a un labrador rico en la labranza del campo en esa casa frontera viven el cura y el sacristán del lugar entre ambos o cualquiera de ellos sabrá dar a vuestra merced razón de esa señora princesa porque tienen la lista de todos los vecinos del toboso aunque para mí tengo que en todo él no vive princesa alguna muchas señoras sí principales que cada uno en su casa puede ser princesa pues entre esas dijo don quijote debe de estar amigo esta por quien te pregunto podría ser respondió el mozo y adiós que ya viene el alba y dando a sus mulas no atendió a más preguntas sancho sancho que vio suspenso a su señor y a sanz mal contento le dijo señor ya se viene a más andar el día y no será acertado dejar que nos haya el sol en la calle mejor será que nos salgamos fuera de la ciudad y que vuestra merced se embosque en alguna floresta aquí cercana y yo volveré de día y no dejaré ostugo en todo este lugar donde no busque la casa al cazar o palacio de mi señora y a sanz sería de desdichado si no le hallase y hallándole hablaré con su merced y le diré donde y como queda vuestra merced esperando que le dé orden y tranza para verla sin menoscabo de su honra y fama has dicho sancho dijo don quijote mil sentencias encerradas en el círculo de breves palabras el consejo que ahora me has dado le apetezco y recibo de buenísima gana ven hijo y vamos a buscar donde me embosque que tú volverás como dices a buscar a ver y hablar a mi señora de cuya discreción y cortesía espero más que milagrosos favores rabiaba a sancho por sacar a su amo del pueblo porque no averiguase la mentira de la respuesta que de parte de Dulcinea le había llevado a Sierra Morena y así dio presa a la salida que fue luego y a dos miles del lugar hallaron una floresta o bosque donde don quijote se emboscó en tanto que sancho volvía a la ciudad hablar a Dulcinea en cuya embajada le sucedieron cosas que piden nueva atención y nuevo crédito capítulo 10 donde se cuenta la industria que sancho tuvo para encantar a la señora Dulcinea y de otros sucesos tan ridículos como verdaderos llegando al autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta dice que quisiera pasarle en silencio temeroso de que no había de ser creído porque las locuras de don quijote llegaron aquí al término y raya de las mayores que pueden imaginarse y aún pasaron dos tiros de ballesta más allá de las mayores finalmente aunque con este miedo y recelo las escribió de la misma manera que él las hizo sin añadir ni quitar a la historia un átomo de la verdad sin dársele nada por las objeciones que podían ponerle de mentiroso y tuvo razón porque la verdad adelgaza y no quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua y así prosiguiendo su historia dice que así como don quijote se emboscó en la floresta en sinar o selva junto al gran tobozo mandó a Sancho volver a la ciudad y que no volviese a su presencia sin haber primero hablado de su parte a su señor pidiendo la fuerza servida de dejarse ver de su cautivo caballero y se dignase de echarle su bendición para que pudiese esperar por ella felicísimos sucesos de todos sus acometimientos y dificultosas empresas encargóse Sancho de hacerlo así como se lo mandaba y de traerle tan buena respuesta como le trujo a la vez primera anda hijo replicó don quijote y no te turbes cuando te vieres ante la luz del sol de hermosura que vas a buscar dichoso tú sobre todos los escuderos del mundo ten memoria y no se te pase de ella como se te recibe si muda los calores el tiempo que le estuvieres dando mi embajada si se desasosiega y turba oyendo mi nombre si no cabe en la almohada si acaso la haya sentada en el estrado rico de su autoridad y si está en pie mírala si se pone ahora sobre el uno ahora sobre el otro pie si te repite la respuesta que te diere dos o tres veces si la muda de blanda en áspera de aseda en amorosa si levanta la mano al cabello para componerle aunque no esté desordenado finalmente hijo mira todas sus acciones y movimientos porque si tú me los relatares como ellos fueron sacaré yo lo que ella tiene escondido en el secreto de su corazón acerca de lo que al fecho de mis amores les toca que ha de saber Sancho si no lo sabes que entre los amantes las acciones y movimientos exteriores que muestran cuando de sus amores se trata son certísimos correos que traen las nuevas de lo que allá en lo interior del alma pasa ve amigo y guíate otra mejor aventura que la mía y vuélvate otro mejor suceso del que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad y que me den yo iré y volveré preso dijo Sancho y en Sancho vuestra merced señor mío ese corazoncillo que le debe de tener ahora no mayor que una avellana y considere que se suele decir que buen corazón quebranta mala aventura y que donde no hay tocinos no hay estacas y también se dice donde no piensas salta la liebre dígolo porque si esta noche no hallamos los palacios o alcáceres de mi señora ahora que ese día los pienso hallar cuando menos los piense y hallarlos déjeme a mí con ella por cierto Sancho digo Don Quijote que siempre trae estos refranes tan a pelo de lo que tratamos cuando me dé Dios mejor aventura en lo que deseo esto dicho volvió Sancho las espaldas y varió su rucio y Don Quijote se quedó a caballo descansando sobre los estribos y sobre la rima de su lanza lleno de tristes y confusas imaginaciones donde le dejaremos yéndonos con Sancho Panza que no menos confuso y pensativo se apartó de su señor que él quedaba y tanto que apenas hubo salido del bosque cuando volviendo la cabeza y viendo que Don Quijote no parecía se afeó del jumento y sentándose al pie de un árbol comenzó a hablar consigo mismo al día de Circe sepamos ahora Sancho hermano a donde va pues a Merced va a buscar algún jumento que se le haya perdido no por cierto pues que va a buscar voy a buscar como quien dice no dice nada a una princesa y en ella al sol de la hermosura y a todo el cielo junto y a donde pensáis hallar eso que decís Sancho a donde en la gran ciudad de Toboso y bien y de parte de quien la vais a buscar de parte del famoso caballero Don Quijote de la Mancha que desfase los tuertos y da de comer al que hace y de beber al que ha hambre todo eso está muy bien y sabéis su casa Sancho mi amo dice que han de ser unos reales palacios o unos soberbios alcáceres y habéis la visto algún día por ventura ni yo ni mi amo la habemos visto jamás y parece que fuera acertado y bien hecho que si los del Toboso supiesen que estáis vos aquí con intención de ir a Sanzacarles sus princesas y a desasosegarles sus damas viniesen y os moliesen las costillas a puros palos y no os dejasen hueso sano en verdad que tendrían mucha razón cuando no considerasen que soy mandado y que mensajero sois amigo no merecéis culpa no no os fíjese en eso Sancho porque la gente manchega es tan colérica como honrada y no consciente cosquilla de nadie vive Dios que si os huele que os manda mala aventura hosteputo allá darás rayo no sino andame yo buscando tres pies al gato por el gusto ajeno y más que así será buscar a Dulcinea por el Toboso como a Marica por el Rabanne o al Bachiller en Salamanca el diablo el diablo me ha metido a mí en esto que otro no este soliloquio pasó consigo Sancho y lo que sacó de él fue que volvió a decirse ahora bien todas las cosas tienen remedio si no es la muerte debajo de cuyo yugo hemos de pasar todos mal que nos pese al acabar de la vida este mi amo por mil señales he visto que es un loco de atar y aún también yo no le quedo en saga pues soy más mentecato que él pues le sigo y le sirvo si es verdadero el refrán que dice dime con quien andas decirte eh quien eres y el otro de no con quien naces sino con quien pases siendo pues loco como lo es y de locura que las más veces toma unas cosas por otras y juzga y juzga lo blanco por lo negro y lo negro por lo blanco como se apareció cuando dijo que los colinos de vientos eran gigantes y las mulas de los religiosos dromedarios y las manadas de carniceros ejércitos de enemigos y otras muchas cosas a este tono no será muy difícil hacerle creer a una laudadora la primera que tomaré para mí es la señora Dulcinea y cuando él no lo crea juraré yo y si él juraré tornaré yo a jurar y si porfiaré 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 yo más y de más que tengo que tener la mía siempre sobre el hito venga venga lo que viniera quizá con esta porfiar acabaré con él que no me envíe otra vez a semejantes mensajerías viendo cual mal recabo le traigo de ellas o quizá pensare como yo imagino que algún mal encantador de estos que él dice que le quieren mal la habrá mudado la figura por hacerle mal y daño con esto pensó Sancho Panza quedó sosegado su espíritu y tuvo por bien acabado su negocio y deteniéndose ahí hasta la tarde por dar lugar a que don Quijote pensase que le había tenido para ir y volver del toboso y sucedióle todo tan bien que cuando se levantó para subir en el rucio vio que del toboso hacia donde le estaba venían tres labradoras sobre tres pollinos o pollinas el autor no lo declara aunque más tarde se puede creer que eran borricas por ser ordinaria caballería de las aldeanas pero como no va mucho en esto no hay para que detenernos en averiguarlo en resolución así como Sancho vio a las labradoras a paso tirado volvió a buscar a su señor don Quijote y hallóle suspirando y diciendo mil amorosas lamentaciones como don Quijote le vio le dijo que hay Sancho amigo podré señalar este día con piedra blanca o con negra mejor será respondió Sancho que Buesa Merced le señale con almagre como rétulos de cáteras para que le echen bien de ver los que le vieren de ese modo replicó don Quijote buenas nuevas traes tan buenas respondió Sancho que no tienes más que hacer Buesa Merced sino picar arrocinante y salir a los rasos a ver a la señora Dulcinea del Toboso que con otras dos doncellas suyas viene a ver a Buesa Merced santo Dios que es lo que dice Sancho amigo dijo don Quijote mira no me engañes ni quieras con falsas alegrías alegrar mis verdaderas tristezas que sacaría yo de engañar a Buesa Merced respondió Sancho y más estando tan cerca de descubrir mi verdad pique señor y venga y verá venir a la princesa vuestra ama vestida y adornada en fin a como quien ella es sus doncellas y ella todos son una asgua de oro todas mazorcas de perlas todas son diamantes todas rubies todas telas de brocado de más de más diez altos los cabellos sueltos por las espaldas que son otros santos rayos del sol que andan jugando con el viento y sobre todo vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas que no hay más que ver a cananeas querras decir Sancho poca diferencia hay respondió Sancho de cananeas a cananeas pero vengan sobre lo que vinieren ellas vienen las más galanas señoras que se puedan desear especialmente la princesa dulcinea mi señora que pasma los sentidos vamos Sancho hijo respondió Don Quijote y en albricias de estas no esperadas como buenas nuevas te mando el mejor despojo que ganare en la primera aventura que tuvieres y si esto no te contenta te mando las crías que este año me dieran las tres yeguas mías que tú sabes que quedan para parir el prado consejil de nuestro pueblo a las crías me atengo respondió Sancho porque de ser buenos los despojos de la primera aventura no está muy cierto ya en esto salieron de la selva y descubrieron cerca de las tres aldeas tiendió Don Quijote los ojos por todo el camino del toboso y como no vio sino a las tres labradoras turbose todo y preguntó a Sancho si las había dejado fuera de la ciudad como fuera de la ciudad respondió porque la aventura tiene pues a merced los ojos en el cocodrilo que no ve son estas las que vienen resplandeciendo con el mismo sol a mediodía yo no veo Sancho dijo Don Quijote sino a tres labradoras sobre tres borricos ahora me libre Dios del diablo respondió Sancho y es posible que tres hazanas o como se escriban blancas con el lampo de la nieve le parezcan a vuestra merced borricos vive el señor que me pelee estas barbas si tal fuese verdad pues yo te digo Sancho amigo dijo Don Quijote que es tan verdad que son borricos o borricas como yo soy Don Quijote y tú Sancho Panza o al menos a mi tales me parecen calle señor dijo Sancho no diga la tal palabra sino despabile ojos y venga a hacer reverencia a la señora de sus pensamientos que ya llega cerca y haciendo esto se adelantó a recibir a las tres aldeanas y apeándose del rucio tuvo el cabestro al juramento de una de las tres labradoras hincando ambas rodillas en el suelo dijo reina y princesa y duquesa de la hermosura vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talente al cautivo caballero vuestro que haya este hecho piedra mármol todo turbado y sin pulso de verse ante vuestra magnífica presencia yo soy Sancho Panza su escudero y él es el ascenderiado caballero Don Quijote de la mancha llamado por otro nombre el caballero de la triste figura a esta sazón ya se había puesto Don Quijote de hinojos junto a Sancho y miraba con ojos desencajados y vista turbada a la que Sancho llamaba reina y señora y como no descubrí en ella sino una moza aldeana y no de muy buen rostro porque era carirredonda y chata estaba suspenso y admirado sin osar desplegar los labios las labradoras estaban asimismo atónitas viendo aquellos dos hombres tan diferentes hincados de rodillas que no su compañera pero rompiendo el silencio la detenida toda desgraciada y moina dijo apartense nora en tal del camino y dejemos pasar que vamos de priesa a lo que respondió Sancho oh princesa y señor universal del toboso como vuestro magnánimo corazón no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a la columna y sustento de andante caballería oyendo lo cual otra de las dos dijo mas jo que estrego burra de mi suegro mirad con que se vienen los señoritos ahora a hacer burla de las aldeanas como si aquí no supiéramos echar puyas como ellos vaya su camino y déjennos hacer el hueso y serles asano levántate Sancho dijo a este punto don Quijote que ya veo que la fortuna de mi mal no arpa tiene tomado los caminos todos por donde pueda venir algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes y tú o extremo del valor que puede desearse término de la humana gentileza único remedio de tu afligido corazón que te adora ya que el maligno encantador me persigue y ha puesto nubes y cataratas en mis ojos y para sólo ellos y no para otros ha mudado y transformado tu sinigual hermosura y rostro en el de una labradora pobre si ya también el mío no le ha cambiado en el de algún vestibulo para ser y aborrecible a tus ojos no dejes de mirarme blanda y amorosamente echando de ver en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora toma que mi abuelo respondió la aldeana amiguita soy yo de oír resquebramos apártense y dejemos ir y agradecer los hemos apartose Sancho y dejo la ir contentísimo de haber salido bien de su enredo apenas se vio libre la aldeana que había hecho la figura de Dulcinea cuando picando a su cananea con un aguijón que en un palo traía dio a correr por el prado adelante y como la borrica sentía la punta del aguijón que le fatigaba más de lo ordinario comenzó a dar por cobos de manera que dio con la señora Dulcinea en tierra lo cual visto por Don Jote acudió a levantarla y Sancho a componer y a cinchar el albar que también vino a la barriga de la pollina acomodada pues la albar y queriendo Don Quijote levantar a su encantada señora en los brazos sobre la jumenta la señora levantándose del suelo le pitó de aquel trabajo porque haciéndose algún tanto atrás como una corrida y puestas ambos manos sobre la anca de la pollina vio con su cuerpo más ligero que un halcón sobre la albarda y quedó ahorcajadas como si fuera hombre y entonces dijo Sancho vive Roque que es la señora nuestra ama más ligera que un acotán y que puede enseñar a subir a la jineta al más diestro cordobés o mexicano el arzón trasero de la silla pasó de un salto y sin escuelas hace correr a la canea como una cebra y no le van en saga sus doncellas que todas corren como el viento y así era la verdad porque viéndose al caballo del cinea todas picaron tras ella y dispararon a correr sin volver la cabeza atrás por espacio de más de media lego siguió las don Quijote con la vista y cuando vio que no parecían volviéndose a Sancho le dijo Sancho ¿qué te parece cuán malquisto soy de encantadores? y mira hasta donde se extiende su malicia y la ojericia que me tiene pues me han querido privar del contento que pudiera darme ver en su señora a mi señora en efecto yo nací para ejemplo de desdichados y para ser blanco y terreno donde tomen la mira y asisten las flechas de mala fortuna y también has de advertir Sancho que no se contentaron estos traidores de haber vuelto y transformado a mi lucinero sino que la transformaron y volvieron en una figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana y juntamente le quitaron lo que es tan suyo de las principales señoras que es el buen olor por andar siempre entre ámbares y flores ¿por qué te hago saber Sancho? que cuando llegué a subir a Dulceña sobre su asanea según tú dices que a mi me pareció bórrica me dio un olor de ajos crudos que me encalabreó y antojó el árbol o canalla gritó a esta sazón Sancho o encantadores asiagos y malintencionados y quien os viera a todos ensaltados por las hallagas como sardinas en lurchas muchos sabéis muchos podéis y muchos más habéis bastaron abiertas llevacos a ver cuando las perlas de los ajos de mi señora en Agayana al por pequeña y a su cabello de oro engubierto debajo de aquella fue corteza aunque para decir verdad nunca yo vi su paleada sino su hermosura a la cual subía de punto a cual a quitar a quitar a quitar es un lunar que tenía sobre el lago derecho a manera de bigote con siete o ocho cabellos rubios como hebras de oro y largos de más de un pan a ese lunar dijo un poco según la correspondencia que tienen entre sí los del rostro con los del cuerpo ha de tener con rucinea en la tabla del muslo que corresponde al lago donde tiene el del rostro pero muy luengos para lunares son pelos de la grandeza que ha significado pues yo sé decir a vuestra merced respondió Sánchez que le parecían ahí como nacidos yo le creo a mí replicó don Quijote porque ninguna cosa puso la naturaleza en lucinea que no fuese perfecta y bien acabada y así si estuviera cien lunares como el que dices en ella no fueran lunares sino lunas y estrellas resplandecieron pero dime Sánchez aquella que a mí me pareció al pajo que tú aderezaste era así arrasado señor no era respondió Sánchez sino siga a la neta con una cubierta de campo que vale la mitad de un reino según este y que no viese yo todo eso Sancho dijo don Quijote ahora torno a decir y diré mil veces que soy el más desdichado de los hombres harto tenía que ser el socarrón de Sancho en disimular la risa oyendo las sandezas de su amo tan delicadamente engañado finalmente después de otras muchas razones que entre los dos pasaron volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza a donde pensaban llegar a tiempo que pudiesen hallarse en unas solenes fiestas que en aquella insigne ciudad cada año suelen hacerse pero antes que allá llegasen le sucedieron cosas que por muchas grandes y nuevas merecen ser escritas y leídas como se verá adelante